Vamos a ver, vamos a ver si las mujeres andan en vivo. Hola Mari, ¿cómo están? Hola chicas, buenas tardes. Díganme si se me escucha, se me ve, se me oye, se me siente. Buenas tardes chicas, vamos a ver si estoy en vivo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mari, Mari, ¿cómo estás mi corazón? Bienvenida. Vamos a esperar que se conecten un poquito. Vamos a ver, vamos a ver cuántas personitas se conectan el día de hoy. Hola Gretel Fernández, ¿cómo están? ¿Cómo están? Díganme si se me ve y se me escucha, chicas. Hay 23 personas conectadas. Hola Mioli, ¿qué tal estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Brenda dice, Brenda Art Creaciones. Brenda, hola, buenas tardes. Buenas tardes para ti también, mi corazón. Espero que estén bien, que tengan un domingo relajado, un domingo en familia, las que van a misa. Marianela Polanco dice, Casino, buenas tardes desde República Dominicana. ¡Qué rico! Espero que República Dominicana pues esté levantando de esa tragedia que vivió hace unos días y bueno, y todos los países que se están viendo afectados por toda esta situación natural, de estos desastres naturales que han habido. Esperemos en Dios de que se recuperen pronto y que salgan adelante todos estos países que han sido golpeados. El día de hoy pues quería compartir con ustedes, hoy es domingo, ya aquí el fin de semana se está acabando, ya mañana a las clases, mis hijas a sus clases, yo a las mías. Y a empezar una nueva semana. El tiempo pasa volando. Hola María José, bienvenida de todo con la OMI por ahí también. A Leida del Toro, ¿cómo estás? De todo fácil conocer, ¿cómo están? Ana Cruz, bienvenida. Pilar Acosta también está por acá. María José Lobato, hola Mariló, hola chicas, sean todas bienvenidas. Vamos a platicar el día de hoy de un tema de que pues estamos observando desde las gradas, como les digo, desde las gradas. Pero bueno, es un tema bastante que merece también un poco de respeto, pienso yo, refiriéndonos a la IOS. Ustedes saben siempre el perfil que la IOS nos dio desde que inició todo esto, la fama que ella buscó, pues seguramente no era la que ella hoy en día, me imagino, que estará pensando. Bueno, no somos ni amigas, ni alguien cercano que podamos entender el comportamiento de esta mujer. Pero bueno, son actos, son el karma, dicen muchos, pero yo digo que el karma, la palabra karma existe cuando nuestros actos pues son bastante nocivos, bastante dañinos. Y sobre todo cuando queremos hacerle mucho daño a las personas que un día pues estuvieron cerca de nosotros. Yanara, bienvenida, corazón, bienvenida. Hola, saludos Mariló, saludos para todas. Good morning, mujeres, dice yo Sara, día nueva. Buenos días, corazón, espero que estén bien. Y bueno, chicas, como les digo, estuve viendo, yo estuve viendo el en vivo de la señora Ari, el último que hizo, en deferido donde ella estaba hablando de este tema, de que hay unos perfiles que supuestamente y alegadamente pues podrían ser estas mujeres que hoy en día pues están siendo expuestas ahí con tantas cosas, con tantos temas, tantas acusaciones de las cuales nosotros solamente reacción podemos hacer para debatirlos, para ver el comportamiento que deja mucho que desear de muchas creadoras de contenido aquí en YouTube. Este tema del quitarse, pregarse de lo que es más importante en esta vida, que es nuestra propia vida, y culpar a los demás sobre este fenómeno que es cierto, como les digo, hola Kendall, bienvenido, Carmen, Violeta, Milagros, bienvenida. Este tema es bastante sensible, lo sé, es bastante sensible porque muchas tal vez lo han visto en las noticias, en su vecindario. Esto es muy real cuando las personas consideramos que están pasando por un momento que no pueden, que no pueden con él, problemas emocionales, pero también hay muchos factores, chicas, cuando las personas están en ese punto, las personas no se comportan como la IOS y sobre todo pues a la persona que acusan de esto, que quieren acusar, esos perfiles estuvieron acusando, la señora Arias estuvo hablando, Oli estuvo ahí creo en ese último en vivo, no sé si me deja mentir, de que se quiera culpar a la señora Arias por un posible acontecimiento con estas personas, con la exposición de estas personas, pero nosotras todas hemos escuchado la propia voz de la principal persona que hoy en día pues estamos mencionando, que esto es la IOS, ¿verdad? El comportamiento de la IOS de que si algo le pasa o le llegara a pasar o tomar una decisión, pues me imagino de que la responsabilidad acá era sobre la única persona que tiene. La responsabilidad en ese tipo de caso es la misma persona y también es cierto de que cuando estas personas tienen ese patrón y están sufriendo como depresión, como el mismo acoso que existe, por supuesto no lo vamos a negar que el acoso existe, no se comportarían con todos estos patrones que hemos estado viendo en todo este tema de la IOS, de la exposición con su propia voz, la manera con la que ella se comunicaba con las personas, con el propósito que ella se comunicaba con las personas o cómo se comunica con otras personas, considero que la persona, por eso que cuando la persona también se va a privar de este gran, tomar esta gran decisión fatal, porque es una decisión fatal, no podemos culpar siempre a los demás por nuestros propios actos, eso es muy importante, chicas, y la verdad es que a mí me parece bastante, por eso en estos dos aspectos, principalmente el de la IOS, que se pueda decir que si la IOS estuvo, porque como ella dijo en los audios por ella, por su propia boca, de que ella estuvo en no sé dónde, si en el psiquiátrico, que si ella se quiso quitar la vida, que si ello esto, que si ella lo otro, yo considero de que ella todo ese estrés que le causó, pero parece que se envició con ese estrés que le causó eso, esas depresiones supuestamente y alegadamente, y yo pienso de que soy de la opinión que las personas que verdaderamente sufren una, una condición de esta magnitud, son las que deberían de estar apartadas, principalmente de las redes sociales, principalmente apartadas de buscar problemas con otras personas, e involucrar a otras personas que solo es por el hecho de hacerles daño, considero que el que se va a, que va a tomar esa fatal decisión, no lo anda pregonando, ni en comentarios, ni queriendo culpar a otros por lo que va a hacer, o por lo que podría hacer, este es un juego de manipulación para el público, para los seguidores, como tratando de manipular la situación, pienso yo, yo pienso que en el canal de la señora Ari, donde se ha visto bien expuesta la Yogi, donde será, seguirá siendo expuesta, porque esta mujer no deja de mandar información, andar con perfiles falsos, comentando de que si le pasa algo a una, o le pasa algo a la otra, pues la culpable sería la señora Ari, y pienso que no es así, chicas, porque en de la señora Ari, nosotros hemos visto pruebas, hemos escuchado pruebas, y ahí únicamente pienso que se ha hablado la verdad, el comportamiento de estas personas, yo no puedo asegurar, por supuesto, hasta dónde, hasta dónde estas personas han llegado con sus comportamientos, pero también considero que es repudiable o repugnante, de que una persona utilice a personas mayores también, el hecho de no salir a aclarar las cosas, ni decir la verdad, o decir esto es cierto, o esto es mentira, si llegara a ser cierto todo eso, pues deberíamos de avergonzarnos de ese tipo de comportamiento, dice el Vita, presuntamente y de acuerdo a una seguidora de Ari en su en vivo, el esposo de la persona en cuestión, tiene su asuntito en lo que fue su trabajo, que ella vio el documento en una página pública española, también lo estuve escuchando el Vita, son bastante, unos rasgos bastante tenebrosos, lo que uno puede escuchar de la propia voz de la Yo, porque aquí nadie chicas nos ha dicho de que alguien esté mintiendo, o que la señora Arias haya inventado nada, a todos nos ha quedado claro, que la voz de la Yo es indiscutiblemente, es ella con todo el propósito con el que se le arrimó esta señora, con todo lo que le habló, que todo mundo quería hacerle daño a ella, si no era azúcar fue Mari, si no fue Mari fue la otra, si no fue la otra fue la otra, y también estuvo diciendo la señora Arias en su último en vivo que había un comentario de una seguidora o de un espectador donde le ponía de que si le pasaba algo a azúcar, la culpable iba a ser la señora Arias, pienso yo que si azúcar estuviera en esta situación, como les digo, no lo podemos asegurar, si estuviera en esta situación de que azúcar podría tomar esta decisión de hacer algo, de atentar contra su propia salud, contra su propia persona, considero que no lo anduviera divulgando con esos perfiles que supuestamente y alegadamente, pues se le acusa de que ella, ella sabrá si no es así, por supuesto tiene el derecho a salir o no salir, a aclarar ese tipo de cosas, pero lo que a mí no me parece es que quieran culpar de acoso a algo que se está hablando con la verdad, con pruebas, ahí las cosas entre la familia no las podemos saber definitivamente al 100%, pero considero que ustedes han escuchado también audios del señor de Burgos, que es el cuñado de azúcar, de todo lo que ha dicho, con esto no podemos, como les digo, asegurar las cosas, pero bueno, cuando el río suena es porque piedras trae, y yo condeno toda manipulación de los padres, que también existe, eso sí, eso sí existe, porque también hemos visto a nivel de nuestra propia vivencia, de nuestros propios vecindarios, países o conocidos, siempre nos encontramos con estos tipos de temas que son muy raros, pero sí se da chicas, en el en vivo de la señora Arias estuvo poniendo unas capturas de el whatsapp, supuestamente y alegadamente de los papás de azúcar, donde supuestamente estos señores que son bastante entrados en edad, dicen los papás de azúcar, que estaban poniendo estos estados de whatsapp, como yo pienso de que eso debe de ser como un tipo de manipulación para, incluso para esos ancianos, para esas personas de la tercera edad, considero de que es bastante vergonzoso y peligroso para la salud de los padres, pero como les digo, son lo que nosotros hemos escuchado, lo que nosotros hemos visto en el canal de la señora Arias, donde estas dos mujeres han sido expuestas con sus pruebas que ella ha puesto ahí, no podemos afirmarlo como les digo, sellarlo, pero sí considero que si azúcar en un dado momento, ella se hiciera daño, algún tipo de daño, pienso yo de que no tuvieran el comportamiento que tuvieron hace meses atrás, con todo este problema, la misma yox que salga hoy en día y digan, ay, la yox está fatal y se va esto, se va lo otro, el que lo va a hacer, yo soy de esa opinión, el que lo va a hacer, no anda pregonando que lo va a hacer, no anda buscando como manipular a su público, no anda como manipular a su propia familia, pienso que el que lo va a hacer y lo está sufriendo, y hay muchas personas con depresión que lo podrían llegar a hacer, tomar esta decisión fatal, pienso que es una gran falta de respeto a este tipo de enfermedades, que es como lo es la depresión, y si tú miras que estos temas, que el tema de tu canal, polémico, crítica, denuncias, lo que tú quieras ver, como tú lo quieras ver, pienso yo que si eso te hace daño, pues te retiras completamente de la plataforma, y te tratas tu problema, pero tampoco vamos a culpar a los demás por nuestro acto, porque los actos hablan, hablan más que mil, y dicen más que mil palabras, pienso yo que es un tema bastante profundo, y muy delicado, al querer culpar a los demás por nuestros actos, es que la IOS no puede culpar a nadie por los actos que hoy en día está recibiendo, cuando yo le dije a la IOS una vez por acá, y se lo vuelvo a repetir, no trates de destruir la vida de los demás con tus mentiras, porque la tuya será destruida con tu propia verdad, es lo que él está viviendo hoy en día en la IOS, ahí en la exposición en el canal de la señora Arias, y la señora Arias no ha inventado absolutamente nada, chicas, creo que no tendría por qué, porque todas lo hemos escuchado de la misma voz de la IOS, dice Brenda, lo que pasa es que ahora como quedaron en evidencia, que la IOS las manipuló indiscutiblemente, tienen que poner ahora la salud mental, exactamente, chicas, es la manipulación con la que trabajan este tipo de personas, como, miren, es cierto que Azúcar le pidió perdón públicamente a Mari, o disculpas, no me acuerdo si fueron perdón o disculpas, y todo esto, pero como dice Brenda, quedaron muchas cosas en evidencias, de las que se hicieron y las que no se hicieron, de cómo fue la historia, quién frauduló la historia, quién la preparó la historia, y en ese momento, por supuesto, quién era la principal minita de oro, pues entonces, tenía que llevarse a esos niveles para generar morbo, y ahora, pues están escudándose, pienso yo que a lo mejor Azúcar y la IOS, se estarán escudando en este, en este perfil de que, les están haciendo acoso, que le podrían hacer algo, y hay muchas historias, que no solo la señora Arias lo ha dicho, todas ustedes como seguidoras, saben muchas historias, de casos que ha llevado el canal de Azúcar, en su momento, hace muchos meses, antes de que llegara la polémica esta, de Mari Pulido, ahí a ese canal, sabemos muchas historias, sabemos muchos canales, que estaba la historia de Judicita Blocks, tampoco con esto, estoy afirmando que sean ciertas verídicas, pero bueno, el seguidor sabe de todo, ustedes saben más que nosotros las criadoras, hay otra muchacha de Palestina también, que se le acosó, se le dijo, personas que perdieron su trabajo, por acoso de las personas, entonces considero que es cobardía, salir en perfiles falsos, andar comentando, de que si me pasa algo, va a ser tu culpa, no señor, aquí todos somos responsables, de nuestro acto, no podemos culpar a los demás, por nuestros propios actos, entonces, ese es el escudo, prepárense, porque ese es el escudo, que veremos en toda esta exposición, tarde lo que tarde, de que, las víctimas, se terminan victimizando, por los mismos seguidores, también, hay seguidores que victimizan, a sus creadores de contenido, pero, aquí todo es el reflejo de un mal comportamiento, como todo ser humano lo puede tener, aquí no estamos juzgando a nadie tampoco, pero si tu comportamiento no es muy adecuado, o para los ojos del público, entonces, no esperes, que el público te puede entender, cuando tú digas, ah no, me voy a privar de aquí, de este mundo, porque me, porque fulana me esté exponiendo, o porque fulana esté exponiendo mis audios, pero estamos escuchando el horror, todo como lo planeó, lo que estaba queriendo hacer, aquí nadie se deja engañar de nadie, por supuesto, pero sí, sí pasa, porque ustedes estuvieron viendo mis envíos pasados, sí pasa, cuando las personas, este, verdaderamente queremos apoyar a alguien, cuando las personas, verdaderamente estamos para, para servir de aliento, para dar un apoyo moral, este tipo de personas, el narcisista, se aprovecha de eso, y se victimiza delante del público, tratando de obviar la responsabilidad, de cada una de estas personas, yo pienso de que la IOS trata de, obviar su responsabilidad, ante todo este volumen de mentiras, cizañas, sembrar el, andar detrás de muchos perfiles falsos, compartiendo informaciones, averiguando la vida ajena, yo no entiendo por qué, con qué razón, ella, con qué propósito, averiguar tantos IP, que ahí está el mío, supuestamente, legadamente, investigado, chicas, y el de mis compañeras, también, supuestamente, que tienen nuestros nombres completos, para qué, por eso le puse la miniatura, la IOS, la señora de las mil demandas, me, me imagino que ella pensaría, en algún momento, pero, también es algo cierto, chicas, que escuché, de la voz de alguien, que no la vamos a mencionar, porque todo el mundo la conoce, este, de que, de qué te van a acusar, de qué podrían acusar, a la señora Aries, de la señora Aries, no la podrían acusar de acoso, ella es, tiene un canal de denuncias, tiene un canal, de críticas, de polémica, y ella, eh, está exponiendo, con la propia voz, de la persona, aquí, en este YouTube, me ha quedado claro, en los últimos días, que no hay lealtad, que aquí todo el mundo, mira por sus propios beneficios, y, este, y considero, de que uno hace, si, por ejemplo, nosotras, que estamos haciendo reacción, de esta exposición, de la IOS, que hemos estado haciendo, un par de reacciones, eh, considero, que la IOS no tendría, o sea, en mi caso, en mi canal, cuando ella dijo, en el primer, en el primer audio, que yo escuché, donde dijo, de que, la Marilov había sido, la más, la más fuerte, con ella, la que, o sea, la Marilov, ella la detesta, ella la ama, no sé lo que, lo que es que tiene, con, conmigo, pero, ella, a mí, no me puede acusar, absolutamente, de nada, incluso, ni siquiera, la señora Aries, que supuestamente, pues, ayer estaba la señora Aries, esperando, dice, al papá de la IOS, donde, supuestamente, la IOS había dicho, de que su papá, iba para los Estados Unidos, a apresar, a apresar, a la señora Aries, a su casa, sacarla de su casa, niño, por Dios, porque, la había, había expuesto, sus audios, todavía, la señora Aries, en algunos envíos, atrás, le dio la oportunidad, a la IOS, que esto no avanzara, y esto es, solo la, la señora Aries, es, solo la exposición, de la señora Aries, todavía, falta la exposición, que Tina, se la tiene jurada, a la IOS, por su traición, por su, no valorar la amistad, que le prestó, en ese momento, por tantas cosas, que se contaron, por todas las cosas, privadas, que le contó la IOS, a la Tina, tantas cosas, que se vienen, principalmente, para ella, pues, porque tuvieron contacto, con ellas, y con la intención, que esta mujer, pues, desgraciadamente, pues, desilusionó, a ese par de personas, que la van a seguir, en expondición, y considero, de que todo, es cierto, de que no hay, legitimismo, a la hora, de llegar a un juzgado, uno no va a ir, a denunciar, chisme de barrio, o brete de YouTube, porque me dijo, que porque si yo soy llorona, que si porque esto, que si porque lo otro, es bastante vergonzoso, estar jugando este papel, ya, hay que aceptar, los, las opiniones, a favor, o en contra, pero si haciéndose responsable, uno mismo, de los actos, y de la mala fe, con la que uno actúa, aquí, en esta plataforma, con otras personas, que por supuesto, no tienen nada que ver, dice, María Máximo, la van a acusar, de ser mal hablada, ay, chicas, por supuesto, que no, es así, sería de lo único, pero ustedes saben, que así es, hola gloriosa, qué tal estás, cuando vomitó, ay, ahí será, la cabo, se dice, de ella misma, porque la IOS, también tendrá lo suyo, exactamente, yo creo que las dos, están, no creo que estén asustadas, la IOS, tal vez, estará asustada, la IOS, tal vez, estará asustada, pero ustedes saben, cómo trabaja esta gente, o se hacen las víctimas, o inmediatamente, pues, empiezan a regar, perfiles falsos, acusando a los demás, de que se van a hacer algo, en contra de su propia, persona, y, acusar, al resto, por sus, andanzas, dice, Oli, entiendo, Mili, yo no confío en nadie, pero de momento, no he visto, ni a Alba, ni a Arias, actuar de la misma forma, que azúcar, y Tina, respecto, a Mari Pulido, exactamente, Oli, exactamente, dice, Pilar, Pilar, postor, sí, pero Arias, no es mi amiga, dice Pilar, es que ella no, chica, eso es lo que ustedes, tienen que entender, que aquí en YouTube, nadie viene a ser amigos, nadie viene a ser amigo, pero bueno, eso uno lo tiene que, tiene que aprenderlo, tiene que aprenderlo, y tiene que ser fuerte, en su canal, por supuesto que sí, eso, de eso se trata, de ser fuerte, porque imagínense ustedes, si no se lo, si no se lo lleva, como el pescado, la corriente, dice, se me pasan rápido, los comentarios, necesitaria, exactamente, exactamente, chicas, dice, Aleida del Toro, Oli, así pienso igual, dice, dice Pilar, hola, Marilover, saludos a la familia, y al grupo, hoy te veré más tarde, ando de paseo, con mi marido, gracias corazón, buenas tardes Grace, cómo estás mi corazón, espero que estés bien, Dios te bendiga, gracias por estar por acá, estamos aquí Grace, hablando del último en vivo, que hizo la señora Arias, donde, ella estuvo, comentándole a ella, su audiencia, yo lo miré en diferido, donde le estuvo comentando, de que había un, que había un perfil, queriéndola acusar, por si acaso, le pasa algo, a Azúcar, o a la misma IOS, la quieren culpar a ella, de los actos, de terceras personas, pero es lo que yo les estaba diciendo, a mis mujeres por acá, que uno, no tiene que, este, estar acusando a nadie, también me reí muchísimo, Grace, cuando la señora Arias, dice que estaba esperando, al papá de la IOS, que la llegara a traer, yo me tuve que reír, porque la verdad, me pareció, muy gracioso, de que todavía, siga la IOS, con este perfil, de demandas, con este perfil, cuando sabemos, que ella, por favor señores, nada va a trascender, a un juzgado serio, como lo es, chisme de YouTube, o polémica de YouTube, claro que hay casos, que se han visto, que han llegado, a instancias, de juzgados mayores, pero señores, los juzgados, no están, para estar recogiendo, chisme, que si, que si esto, que si lo otro, hay temas, que si, por supuesto, como la historia, la señora Alba, que tiene pues también, su tema, con Azúcar, Azúcar, también dijo, o dijo, en sus en vivo, en su antepenúltimo en vivo, no sé cuándo fue, que hizo Azúcar, su último en vivo, donde dijo, de que ella, pues tiene ya, su demanda, este encaminada, contra la señora Arias, bueno, ella no dijo, contra la señora Arias, no es así, la Mariló, dijo que Azúcar, no, no sé, pero ella dijo, que ella tenía ya, su demanda encaminada, para la IOS, una demanda, que se referían, a ese, a ese tema, donde la IOS, fue expuesta, y dijo, pues todo lo que hizo, que contrató, el detective privado, yo, cuando yo escuché eso, yo me reí muchísimo, cuando la IOS, pagó cuatro mil euros, para que investigara, el IP mío, el IP de Cubán, el IP de Berlín, la niña, me hubieras llamado, me hubieras pagado, esos mil pesos, a mí, que me hubieras dado, yo te doy mi dirección, mi nombre completo, mi amor, y nos arreglamos, es bastante curioso, y uno no puede dejar, de reírse chicas, hola mi raida preciosa, cómo estás mi corazón, cómo estás mi corazón, bienvenida, me sacarían, con una camisa de fuerza, dice Brenda, sí chicas, la verdad, es que es bastante, chistoso, dan ganas de reírse, porque de otra cosa, no dan ganas, porque la gente, todavía cree, asustar a los, a las demás personas, con demandas, con temas aquí, por supuesto, como les digo, hay temas aquí en YouTube, que se han visto, y se han llevado, a los tribunales, correspondientes, pero como les digo, con la historia, que contó la señora Alba, en el canal, de la señora Ari, también, pues, este, doña, doña Alba, tendrá sus pruebas, y bueno, lo menos, y lo único que se le desea, a las personas, cuando han expuesto, a sus familiares, a sus niños, a sus padres, a sus, es que, a ti misma, si tú consideras, de que la, la cuestión fue grave, pues entonces, por supuesto, que tienes que actuar, pero, en este caso, de la polémica, que hoy, hoy en día, no es polémica, porque es exposición, con un mismo audio, hola Nelly Miranda, que tal mi vida, buenas tardes, por aquí está, panza de burra blog, hola y tú tampoco, muestras la cara, dicen por ahí, chicas, por favor, controlen el, el chat, y recuerden, de que aquí, no estamos, este, pues ofendiendo a nadie, estamos comentando el tema, Marilón, mejor me hubiera prestado, los euros a mí, dice, Fabi, a mí también, Fabi chicas, a mí también, me hubiera gustado, de que cuando ella, anduvo averiguando, y pagar, imagínense, cuatro mil dólares, por eso, yo se lo hubiera dado, mi amor, inmediatamente, inmediatamente, dice, panza de burra blogs, estás llena de odio, y espero que Dios, te libre de la enfermedad, que te viene, hay sangre, Cristo, hijo por Dios, no, eso no se, no se dice, hijo por Dios, no se dice, no se dice, no sé qué, qué se tendrán, no sé, se conocerán, Oli y panza de burro blogs, toda una payasa, dice Brenda, exactamente, Brenda, por supuesto, chicos, yo los dejo comentar, porque aquí, este canal, se respeta, igual que en el canal, de la señora Aries, igual que, este, en otros canales, se les deja opinar, sobre el tema, que estemos tratando, de las personas, que estemos mencionando, pero, les pido por favor, respeto para las seguidoras de acá, para ustedes mismos, para las personas, que mencionemos acá, también, se les pide respeto, aunque no estén de acuerdo, con las personas, que uno mencione, por favor, dice, Oli panza, me importa, la Oli anda botada, señores, anda con la, Oli, andas con la guagua, andando, mejor que la, que la, yo, posa, invierta sus errores, en educación, para su niña, la, pienso yo, este, María Álvarez, pienso de lo que la niña, tiene, este, es educadita, siempre la vimos, la niña muy bonita, muy educadita, una niña sencilla, una niña calladita, pienso de que ahí, no hay nada, que, que aumentarle, ni que ponerle, yo pienso de que cada quien, pues decide cómo criar a sus hijos, pero si es lamentable, pues, de que se mire en este caso, envuelta, en que su mamá, esté siendo expuesta, pero la responsabilidad, de ella, no es de los demás, no es de los demás, dice Gloria, Oli, pasa de, deja de joder, dice Gloria, o sea, bueno chicas, ahí están las moderadoras, si Oli no ha tomado, la decisión de bloquear, es porque ella no quiere, ella tiene la llave, lo puede hacer, para que no jodan, él en vivo, chicas, aquí lo que venimos, es pasar un rato, agradable, platicando, y dándonos nuestra, dando nuestra opinión, de todo esto, que estamos viviendo, y también, eh, mostrar una vez más, este tipo de perfiles, que se victimizan, ante esta situación, y no les queda otra, no les queda otra, porque hoy en día, chicas, no les queda otra, a estas dos personas, del querer victimizarse, después de tanto daño, que se hizo, pública, moral, y psicológicamente, ahora sí, por qué razón, tener, eh, piedad, digo yo, no sé si llamarlo piedad, o, o este, no sé, cómo llamarlo, eh, piedad, no creo, porque nadie tiene piedad, por nadie, como les digo, aquí nadie viene a ser amiguitos, a veces uno se equivoca, con las personas, eh, aquí nadie viene a ser amigo, a usted le puede gustar, una persona, cómo habla, cómo no habla, lo que dice, lo que no dice, lo que pone, o lo que no expone, pero imagínense, no puede mandar en las, en las personas, eh, dice, dice Brenda, Oli, totalmente de acuerdo, hoy más que nunca, las fanáticas, ya aguantamos, ya aguantamos mucho insulto, exactamente, chicas, eh, yo creo que, aquí hay una equivocación, con todo este tema, chicas, que se ha desarrollado, les voy a decir algo, aquí, yo creo que la gente, está esperando, que nosotros nos comportemos, igual, o menos, como nos comportamos, cuando empezó la polémica, de Mari Pulido, eh, yo pienso, que los seguidores, los mismos seguidores, ya se cansaron, de aguantar, tantos insultos, eh, que los mismos seguidores, van a empezar a insultar, al que los insulte, y así es, porque toda acción, eh, trata de una, depende de una reacción, entonces, eh, yo considero, que aquí, con todo lo que, supuestamente, y alegadamente, vaya a salir más, de la, de la IOS, pues entonces, ustedes, como seguidores, tienen derecho, a que el que los insulte, si ustedes son, de esas personas, que no se dejan insultar, y quieren insultar, pues van a insultar, mi amor, porque los insultos, vienen, de arriba para abajo, mis amores, mientras yo no insulte, a ninguna creadora, de contenido, creo que yo, no tengo por qué, eh, recibir insultos, pero si los llegara a recibir, pues por supuesto, que voy a empezar, a insultar, quiero que se les quede claro, a mis seguidoras, a mis seguidoras, este, eh, ya viejitas, aquí conmigo, que yo les he dicho, que el decir un putazo, y un jotazo, sí lo puedo decir, por supuesto, nosotros los nicaragüenses, tenemos un vocabulario, mi amor, eh, también bien florido, bien florido, lo tenemos, como todas, tal vez ustedes, en sus países, lo tienen, eh, considero que si las personas, a mí no me han hecho, absolutamente nada, un ejemplo, una creadora, a mí no me ha hecho nada, eh, no me ha ofendido, no me ha levantado falsos, no tengo yo, por qué levantarle falsos, a una creadora de contenido, la conozca, o no la conozca, un seguidor, o lo que sea, ¿entienden? Pero, como les digo, yo pienso de que se están equivocando, mucho, 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 eh, cuando estamos viendo, de que se, se avecina, se avecina, muchos insultos, tal vez, no lo sé, no lo sé, pero aquí, los insultos, van a empezar a volar, para donde tengan que volar, mis amores, porque ni, ni yo, ni la, ni las otras personas, se tienen que dejar insultar, yo pienso de que, ya, difamaciones, porque cuando son difamaciones, chicas, pues entonces, yo, eso sí no lo voy a hacer, yo no voy a difamar a nadie, eh, yo nunca voy a difamar a nadie, pero sí, eh, si los putazos empiezan a salir, pues van a salir los putazos, para arriba y para abajo, porque aquí no somos monedita de oro, ni caerle bien a todo el mundo podemos, algo que yo quiero que ustedes, como seguidoras, estén claras, chicas, de que si yo mañana, salgo aquí, a reventar a putazos, aquí, oigan, mami, la marilón, a reventar a putazos a alguien, así es que si ustedes las ofenden, tienen todo su derecho a ofender, también, porque ustedes no se van a quedar más con esos insultos, yo he visto muchos comentarios ya, en mis últimos en vivos, y en otros en vivos, donde las he visto a ustedes, que ya no están para aguantar insultos, que ya no están para aguantar, hola Nancy, mi corazón, bienvenida, dice la idea del toro, al final, los fanáticos de maripulidos, como nos decían, tenemos la razón, y eso les duele, eso es bastante notorio, desde que se supo la primera parte, chicas, acuérdense que está, este derrumbe de este castillo de naipes, empezó desde hace varias semanas, no solo con la exposición de la IOS, entonces, al darse, es cierto, los seres humanos somos así, que no nos gusta dar nuestro brazo a torcer, hay muchas personas, que estamos pidiendo esto, y viendo la exposición de la IOS, hay muchas personas, que no quieren dar el brazo a torcer, y aceptar, hombre, las fanáticas de maripulidos, tenían razón, desde un inicio, desde que salieron las defensas, el apoyo, llámese como se llame, los seguidores, y las creadoras que lo hicieron, tenían la razón, de que esta mujer, era una culebra de doble cabeza, con una lengua de doble filo, así es que yo pienso, chicas, que mientras a mí, ninguna creadora de contenido, que no coincidamos con la opinión, en algún momento, me falta el respeto, o sea, me falta el respeto, con putazos, y yo no tenga nada que ver en eso, pues entonces los putazos, van a llover para todo el mundo, así es que ya se los digo, después no me digan, Marilón, ¿cómo es posible? ¿Qué vas a decir los putazos así, en el vivo? No, mis amores, aquí, yo creo que se acabó lo que se daba, y creo que ese, ese comportamiento, que nosotros a veces, utilizamos, en algún momento de nuestras vidas, cuando nos, cuando nos quieren asustar, o enojar, es cierto que uno, chicas, decide quién lo enoja, y quién no, eso estamos claros, uno decide quién lo enoja, y quién no, como les dije la otra vez, a mí me salen a decir putazos, con esto de la IOS, a mí me salen a decir putazos, pues entonces yo decido, si respondo o no respondo, de la misma, o de otra manera, pero no significa, que no pueda decir putazos, ni ustedes tampoco, también, así es que, así es que yo creo que, esto, el, este, esta vuelta, está preparada, todas las creadoras, están preparadas, para las creadoras, que quieran involucrar, en su, en sus, marañas, que la IOS inventó, porque, eso es poquito, lo que nosotros, hemos escuchado, en la, en la exposición, que hizo la señora Aries, que la señora Aries, no está inventando nada, porque todas las hemos escuchado, con su propia voz, pero, uno nunca sabe, chicas, uno, nunca sabe, dice, dice Grace, no le crean, a la bacanesa, se está victimizando, y manipulando a su familia, y suscriptores, Grace, definitivamente, yo no creo, no creo, en, en Vanessa, ella lo sabe, perfectamente, que yo no lo creo, y yo no creo, que mis palabras, ahora la puedan ofender, no la estoy ofendiendo, pero si ella quiere, cargarlo así, pues que lo agarre, que lo vamos a hacer, pero yo no creo, en la palabra de Vanessa, por el simple hecho, de que, todo lo que se vivió, aunque ella pidió, perdón, pidió, perdón y disculpas, yo considero, de que cada quien, aquí, mintió, y se dejó engañar, hasta donde, quiso dejarse engañar, o, también, como se dieron cuenta, muchas personas, después de toda esta trama, pues entonces, empezaron a atender sus camas, como decimos nosotros, los nicaragüenses, empezaron a atender sus camas, entonces, pues, el victimismo, yo se los he dicho, con este tema, que a mí me pasó, hace dos en vivos atrás, que ustedes, te vieron siendo testigos, la mayoría, el victimismo, es bastante grande, y es poderoso, porque eso es lo que hacen, este tipo de personas, cuando mienten, cuando trabajan de esa manera, inventándole historias, a las personas, porque a mí, en el canal de azúcar, me inventaron una historia, que, oye Grace, que yo me quedo, yo me quedé asustada, donde, señor, en qué vida viví, yo esa vida, que en el canal de azúcar, se me inventó, de queriendo, también difamar, mi familia, mis hijas, mis hijastras, así es que, yo, yo me quedé boba, la última vez, una de sus, de sus colaboradoras, en aquel momento, me dijo, te tengo, la información, de tu familiar, que está en contacto, conmigo, y si quieres, que te la dé, búscame, entonces, yo ya, yo desde ese momento, yo parto, de ahí, conociendo, a mi familia, que no tienen, internet, que tengo, poca familia, entonces, yo, lo que hago, es reírme, no puedo, no podía salir, en ese momento, decirle, oye, fulana, dame las pruebas, dame esto, porque hoy en día, Grace, hemos visto, de que las pruebas, las falsifican, hacen, Facebook, falsos, hacen, llevan a personas, falsas, que son, que todo, todo mundo, ha sido testigo, aquí nadie, le está levantando, falsos a nadie, señores, cuando se esté exponiendo, esto, de que han llevado, personas, hacerse pasar, por papás, por, por parejas, todo eso, ha quedado en YouTube, hay mucha gente, que lo ha visto, aunque las creadoras, lo borren, aunque creadoras, que pusieron niños, que pusieron familiares, que pusieron temas, que eran falsos, fabricados, aunque se borren, alguien los obtuvo, alguien los bajó, y alguien, y todos los seguidores, los miran, los seguidores, lo miran todo, así es que no nos podemos hacer, el de la vista gorda, y decir, ay no, eso es mentira, lo que está diciendo, Kulana, eso es mentira, así es que, imagínense, dice Grace, nunca atentaría, contra su vida, la bacanesa, es demasiado satánica, como para desaparecer, yo considero, que el victimismo, anda flor de piel Grace, el victimismo, y más cuando tienes beneficios, cuando la persona, pienso yo, que tiene beneficios, de sus mismos seguidores, porque no es ningún secreto, que hemos escuchado, hola mi leona preciosa, que tal estás, hemos escuchado, por la misma boca, de Vanessa, que ella tiene, unas seguidoras, que la apoyan, económicamente, y otras, y muchas personas, la apoyan, económicamente, entonces, aquí entra, el papel del victimismo, si fuera cierto, de que ella amenace, con hacerse daño, o esté manipulando, a sus papás, que ojalá que no, ojalá que no, verdad, porque no se lo deseo, a ningún papá, eso debe ser bien triste, tampoco lo puedo asegurar, porque como les digo, viene de un en vivo, donde yo no puedo asegurar, que sea verdad, que sea de fuente, aunque las personas, digan que, y tengan la fuente, que es, el familiar, de este caso, que es el señor de Burgos, cuando hemos escuchado, muchas verdades, a partir del señor de Burgos, no hemos escuchado, verdades de boca, de otras personas, entonces, y de la hermana, de ella, pues, que ha contado, un parte de la historia, al final, el victimismo, se da, porque no les queda, de otro, a este tipo de personas, que dependen, económicamente, de estos seguidores, que, pues, tienen la voluntad, y el, la sí, la voluntad, de apoyar, a este, a los, a los creadores, a algunos creadores, en este caso, a ella, pienso yo, que podría ser por ahí, el victimismo, bueno, la IOS, no sé, con su victimismo, yo creo que la IOS, no va a hacerse la víctima, sino que anda fregando, por otros canales, mandando información, mandando mensajes, que si se va a arrepentir, que si la voy a demandar, que si la voy a hacer, que si le voy a tornar, ayer, yo me reí, chicas, las chicas de la señora Arias, que están por aquí, las seguidoras de ella, yo me he reído, porque la señora Arias dice, aquí estoy, son las siete y media, de la tarde, estoy esperando, que venga el papá, el papá de la IOS, a traer, con la, le peleí, a recogerme, yo digo, ya la IOS, ya las demandas, acá en Europa, no le dieron, ahora va para los Estados Unidos, para Florida, no, es que es de reírse, chicas, el perfil, que la IOS, hoy en día tiene, es para reírse, es completamente, hola mi cubana hermosa, dice, Migdalia García, si bien, todas son responsables, por lo que dijeron, aún sabiendo, que era mentira, es de notar, que la IOS, ha sido la máquina, del mal, de tantas injurias, por supuesto, chicas, es lo que les digo, y pienso yo, que las otras personas, que estuvieron involucradas, en todo esto, y dieron su opinión, en aquel entonces, eran mentiras, o no eran mentiras, porque creyeron, en esa historia, fraudulada, y preparada, guionada, por la IOS, por supuesto, ellas, no han, no han, este, obviado su culpabilidad, pero tampoco, están dispuestas, a estar llorando, ni estar diciendo, ni pidiendo perdón, que nadie se los ha pedido, o sea, por lo menos, yo no, aquí cada quien, se hizo cargo de sus actos, se hace cargo de sus actos, y de lo que dijo, de lo que no dijo, pero también, estamos viendo, la exposición de la IOS, estamos escuchando, como esta mujer, preparó, todo, desde el inicio, como llegar a Mari, como llegar a la otra, como traer a la otra, como envolver a la otra, chicas, ese es un comportamiento, narcisista, pero a plenitud, y entonces, por eso mismo, las personas reaccionan así, yo por lo menos, no le estoy pidiendo disculpas, ni le he pedido disculpas, a nadie, por todo lo que yo les he dicho, considero, de que las personas, si son así, son así, otra cosa, ustedes como seguidores, tienen que aceptar, de una buena vez, que las personas, no son como nosotros, queramos que sean, las personas tienen, su manera de comportarse, su manera de hablar, su manera de llevar, su contenido, recuerden que todo esto, también, aunque sea exposición, lo que sea, denuncia, polémica, es contenido, chicas, es contenido, es un trabajo, que si a usted, no le gusta verlo, no lo vea, si usted no le gusta escucharlo, no lo escuche, pero si usted no quiere, que a usted, la ofendan, tampoco caigan en eso, ustedes, ustedes tienen que esperar, el primer ofensazo, para poderse, para poder defenderse, porque la defensa, está permitida, en todos los ámbitos, en todas las direcciones, chicas, la defensa, está permitida, pero, en la vida, yo sé que en la vida, no sé si ustedes, han escuchado, que el que pega una vez, el que pega primero, pega dos veces, creo que algo así hay, pero en este caso, de YouTube, temas youtubísticos, como dijo la IEA, o dice la IEA, temas youtubísticos, tienen que esperar, ustedes ser ofendidas, para no caer en eso, y ustedes son las que deciden, si responder ofensas, o no, dice Naomi, esa IEA, si es bien burra, bien pudo quedarse callada, seguir su vida, y con su canal, facturando, pero la maldad, le ganó, exactamente Naomi, exactamente, definitivamente, que la maldad, le ganó, hola Yuki, que tal estás, como te va, así es, así es que, yo pienso, de que esta vuelta, si esto se enciende, de manera, que se miren involucradas, porque, en un en vivo, antepasado, no sé si Grey, me puede ahí, orientar un poquito, en un en vivo, antepasado, estuvo diciendo, la señora Arias, que cuando viniera Tina, iban a envolver, un poco de canales, que la señora Arias, estuvo diciendo, una señora, que vive en Alemania, bueno, aquí hay dos creadoras, en Alemania, que creo que estuvieron, cerquita, ahí en esa polémica, no quiero mencionar, el otro canal, que ustedes conocen, muy bien, que ese canal, surgió después, de ocho años, surgió después, de ocho años, que, supuestamente, alegadamente, Mari Pulido, pues le había hecho daño, también, pero también, fueron creadoras, que tenían su canal, y no quisieron, hacerlo en su canal, tal vez, no lo sé, se estuvo, se estuvo mencionando, de que van a haber, unos canales, ahí también, hola mi Grace, preciosa, donde, hablaron de unos canales, cubanos, que no dijeron nombre, creí que otros, que eran dominicanas, también, bueno, mencionaron varios canales, y la misma señora Arias, dicen, yo no sé, si es Marilov, dice, porque Marilov, de vez en cuando, viene aquí, y yo ya, ya Marilov ha subido aquí, la otra vez, con el problema, que le habían dicho, a la señora Arias, que yo había, hablado de ella, y eso, cuando yo no tengo, nada que temer, y no he dicho algo, yo voy, enfrento la situación, chicas, aunque hayan putazos, o no hayan putazos, yo soy así, yo voy, donde sé, que se me está difamando, porque me estaban difamando, en ese momento, y yo subí, y le aclaré a la señora Arias, en aquel entonces, yo quedé con ella, por supuesto, porque yo soy, una mujer de palabra, y a ustedes les consta, de que cualquier cosa, pues que, de mi parte, para ella, le llegarán a decir, porque ustedes saben, que ahora todo el mundo, con perfil falso, mi amor, y más cuando tienen, esas mañas, de inventar, de fabricar perfiles falsos, de agarrar fotos ajenas, y hacen un perfil, eso lo hemos visto, y es muy notorio, entonces, si alguien me va a venir aquí, a decirme, la Marilof, esto y esto, y esto, tráigame pruebas, no me vaya a venir, con un perfil, con una foto mía, que agarró de Facebook, de Instagram, y la Marilof dijo esto, no, usted me tiene que dar audios, pruebas contundentes, que a mí, me puedan dejar, en evidencia, de cualquier cosa, que se me acuse, en esta cosa, que se me acuse, que se me podría acusar, fue la defensa, de Marilof Pulido, yo no le tengo miedo, a la defensa, que yo le di a Marilof Pulido, a esta polémica, yo no le tengo miedo, a nadie, porque, esto es redes sociales, señores, esto es contenido, y como les digo, los putazos, pueden llover, desde ambos lados, yo considero, de que las personas, tenemos que estar, conscientes, de que aquí, nadie viene a ser, amigos, eso me queda claro, el día de hoy, de que uno no, puede venir a ser amigos, aquí a las redes sociales, tú hiciste lo correcto, dice J9, claro que sí, eso es lo que yo pensé, en ese momento, J9, tal vez no era correcto, tal vez en algunas palabras, que usé, cuando ofendía, cuando caía en ofensas, pero imagínense, quién aguanta, tantas ofensas, sin responderlas, de la misma manera, o peor, todos tenemos el derecho, si a ustedes, como seguidores, los ofenden, los tienen que ofender, si ustedes tienen derecho, a la defensa, dice Grace, y justamente, quiso engañar, a Aries, no sabe ella, con quién se metió, ni Satanás, ni, se anima a tanto, Joss, ya aprenderás, cómo es el infierno, yo creo que sí, Grace, yo creo que ella, ya empezó, desde que empezó, la exposición, en el canal, de la señora Aries, y yo le estaba diciendo, aquí a las muchachas, de que nosotros, no hemos escuchado, ninguna mentira, en el canal, de la señora Aries, hemos visto, las pruebas, hemos escuchado, con nuestros propios ojos, la voz de ella, es inconfundible, y bueno, pero bueno, dice Yuki, Mariló, todo está, ya tan enredado, que no sé, ni cómo reaccionar, y los perfiles, falsos, están de nuevo, con esas cizañas, donde ya no voy a caer, está muy turbio, es demasiado, para mí, dice Yuki, sí Yuki, la verdad, de que, las cosas, ya no sabemos, cómo reaccionar nosotros, porque hay muchos perfiles, que le pueden ir, a otras creadoras, a meterles, información falsa, o, este, o hablar, cosas, que tal vez, uno no ha hablado, pero yo creo, que si nos vamos a, que si de verdad, cuando la causa, es exponer, con pruebas, como lo está haciendo, la señora Arias, con la IOS, yo espero, de que si se desarrolla, la exposición, que viene Tina, a hacer, de la IOS, y de azúcar, yo espero, pues de que no, que sean con pruebas, contundentes, por supuesto, que no niego, que las tenga, por supuesto, que las debe tener, por supuesto, para lo que hemos visto, con la señora Arias, que está haciendo, con la exposición, de la IOS, que son pruebas, verdaderas, pues por supuesto, me imagino, que la Tina, tiene sus pruebas, verdaderas, contra las personas, que ella vaya, a exponer, mis amores, en este tema, dice, en el canal de Arias, mostraron, la verdad, exactamente, exactamente, así es, dice María Victoria, es, es quien, es quien, gracias al canal, de Arias, nos enteramos, de muchas cosas, exactamente, gracias a la exposición, y al canal, de la señora Arias, pues nos hemos enterado, nosotras, las creadoras, y ustedes, los seguidores, de muchas cosas, que ignorábamos, porque ustedes saben, que cuando las personas, tienen ese defecto, o esa virtud, de inventar vidas, inventar perfiles falsos, inventar Facebook falsos, de llegar a esa magnitud, de llevar, que sea, llevar personas, a los en vivo, que se hagan pasar, por familiares de otras, eso es, para mí, un delito, de que tiene, tiene que denunciarse, completamente, por las redes sociales, por las, por las autoridades, correspondientes, pero, ustedes saben, que el victimismo, es bastante, notorio, cuando, estas, creadoras, reciben dinero, de los, de los seguidores, que pues, hay muchos seguidores, que les brindan, económicamente, a los, a muchos creadores, y en este caso, cuando las personas, han hecho, o tienen un comportamiento, o una, o un historial, bastante feo, en su canal, pues entonces, imagínense ustedes, no les queda, de otra manera, que hacerse, o la víctima, o quedarse callada, y hacer las cosas, como se tienen que hacer, como supuestamente, Vanessa, está haciendo, con la IOS, de que la tiene demandada, y que no puede hablar mucho, y que bueno, se verá, esperemos que no dejen, a la audiencia, con la, con las resoluciones, de las demandas, ahí en el aire, como la IOS, la IOS, anda demandando, hasta los Estados Unidos, pero bueno, dice, Nancy, Azúcar está en envío, Mariló, bueno, que bueno mi hija, yo no, no tengo nada que ver, con el envío, de ella, dice exactamente Brenda, pero la realidad, es que las verdaderas, seguidoras de Maripurio, hace mucho tiempo, ya que sabemos la verdad, esto solo, es una muestra, de que siempre, estuvimos en el lado correcto, exactamente hoy, exactamente, dice, a Leida del Toro, María Máximo, pero es por otros motivos, Arias no sabía nada, de Maripurio, ni está en contra de ella, no, por supuesto que no, la señora Arias, no está en contra de, de Maripurio, porque ella no sabe nada, del tema, ella, lo ha dejado claro, muchas veces, y lo sigue repitiendo, en sus, en sus en vivos, cuando esté exponiendo, a la IOS, de que ella, no, no sabe nada, del, del, este, del, del problema en sí, de esta mujer, han llegado un par de ustedes, que las he visto por allá, en los en vivos, cuando yo los veo desferidos, porque los en vivos, de la señora Arias, pues la verdad, son bastante noche para acá, y usted, peor hoy domingo, cuando son viernes, pues sí, los veo, o, o, o los veo el sábado, el siguiente día, y dependiendo la hora, por supuesto, esa sapo parado, todavía, en viviendo, a MP, dice, así es, dice cubana, la verdad, siempre la supimos, y, lo que está pasando, es, es, confirmación, de todas sus, de tus mal, de sus maldades, exactamente, exactamente, como les digo, uno no sabe, que será cierto, hasta cierto punto, pero si es así, las cosas que estamos viendo, pues que, si los acosos, si la, si las, este, posiciones, si la manipulación, de los padres, sea cierto, pues es una pena, verdad, yo no lo puedo afirmar, ni lo, ni lo voy a afirmar aquí, pero es bastante penoso, dice, Naomi Guevara, yo os digo, en esos audios, que la mamá de ella, ha gastado, 18 mil euros, en todas las demandas, y todavía, no vemos una, exactamente, exactamente, Naomi, yo, como les digo, espero, que no nos dejen, con la incógnita, en el aire, de que se queden, en el aire, y sigan quedando, en el aire, todo eso, pero, yo lo que digo, es que, en la, la IOS, y sus mil demandas, pues entonces, ella sigue, con, con el pie metido, de que, demandó a la señora, que el papá de ella, iba para los Estados Unidos, no, no sé, por qué la va a demandar, si ella misma, está saliendo, en los audios, no lo sé, porque que los audios, eran en una conversación privada, sí, pero si, si la señora Ari, descubrió, que lo que, lo que quería, era exponer, su, su verdadera identidad, entonces, por supuesto, lo que está haciendo, doña Ari, es defendiéndose, para mí, es mi opinión, dice, dice Migdalia, lo de la IOS, es patológico, no puede lidiar, con la frustración, por tal motivo, sigue enredada, en tanta vaina, requiere ayuda, de verdad, definitivamente, corazón, eso, dice, a la IOS, le están dando, de su propia medicina, tiene que estar, haciendo malabares, para salirse, de, con la suya, pero está, está tarde, para eso, ya está tarde, ya la dejó el tren, porque le dieron, mire, a Ceres, le dieron oportunidades, a ella le dieron oportunidades, a Ceres, en el canal de la señora Ari, le dieron oportunidades, de arreglar el problema, por privado, lo que pasa, es que ella no quise, y se dedicó, a seguir, este, repartiendo información, y andar con, con comentarios, ahí, que si se hace algo, culpable, es fulano, sultano, imagínate tú, Esther Phillips, dice, la Ari es otra buscona, ella sí sabe, ay hijo, por Dios, este comentario, lo voy a borrar, porque ya dije, de que yo, no quiero, que ofendan, a otras personas, que no, estamos ofendiendo, a nadie, estoy pensando, en demandar, a la abogada, porque perdí, mucho tiempo, mirando sus blogs, ay Fabi, solo, ay no Fabi, no te aguanto a ti, estoy pensando, en demandar, a la abogada, porque perdí, mucho tiempo, mirando sus blogs, ay Dios mío, ay señor, dice, dice Brenda, Azúcar, está diciendo, que Raisa, la ha contactado, por Instagram, con cuentos falsos, con información adicional, y que ella, en su canal, no la expondrá, yo con el tema, de Raisa, yo no quiero, mencionar más, yo no sé, si la contactó, no sé si es cierto, eso solo, Raisa lo sabrá, con el tema mío, ustedes saben, cuál fue, yo ya dije, lo que tenía que decir, y no tengo, absolutamente, más nada, que agregar, ni que aportar, a ese tema, venga, de donde venga, salga, de donde salga, el tema, el nombre de Raisa, yo lamento muchísimo, pero aquí las cosas, tenemos que hacernos responsables, responsables, para, con nuestros propios actos, es lo único que puedo decir, vamos a hacer una demanda colectiva, dice Naomi, imagínate corazón, imagínate, 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 dice Cubana siempre, María José, en vez de cosmopolitan, es una copelita, imagínense ustedes, imagínense ustedes, Europa, Europa, en box, este perfil, no lo he visto, nunca, pues bienvenido, no sé, estás haciendo spam, te voy a quitar, porque, yo creo, que azúcar, al igual que la yo, están dando patadas, de ahogado, esa es la opinión, del Vita, que están dando patadas, de ahogado, yo pienso también que sí, el Vita, pero bueno, aquí expone, quien quiere exponer en su canal, a todo el mundo, yo ya les dije, que con el tema que me pasó con Raisa, yo no voy a decir absolutamente más nada, tampoco voy a exponer todo lo que yo hablé con ella, el apoyo que yo le di, aquí si la exponen por otro lado, otras personas, ese es su problema de las otras personas, pero sí que no se me estén haciendo tampoco las víctimas, otras creadoras que digan, ay no, es que en mi canal, no la voy a exponer, no la voy a exponer, porque acuérdense, las amenazas, que la misma azúcar también la decía a la Raisa, acuérdense, acuérdense cómo la amenazaba, pero ya, si es cierto, no lo sabemos, no me interesa, cada quien es cada quien, mis amores, dice Nilda Nava, hola, llego tarde, siempre en la grada, saludo mi corazón, cubana, ese perfil anda haciendo spam sobre política de España, ay por favor chicas, en cuanto miren ese perfil, que hagan spam, inmediatamente borrarlos chicas, definitivamente, no bloquearlos por segundos, sino por favor, borrarlos completamente, exactamente, dice, dice cubana, Nilda Nava, saluditos, dice Brenda, lo inocuo, chicas, hoy no sé qué me pasa, no puedo leer, en lo inocuo, que estoy de acuerdo con azúcar, escuchándola ahora, es que Raisa se quiere defender, y sacar más cosas, que lo haga en su canal, exactamente, chicas, es lo que todo el mundo le está diciendo, pero bueno, la decisión de cada creadora de contenido, que quiera revivir, lo que quiera revivir, contar su historia, contar su parte, contar lo que quiera contar, pues entonces, si tienen canales, acuérdense lo que nosotros, principalmente yo, cuando empezamos con la defensa, y el apoyo a este tema de MP, como dicen ustedes, yo le decía a la yo, ¿por qué no lo hiciste en tu canal? ¿por qué? ¿por qué la yo no lo quiso hacer en su canal? Porque estaba fraudulando, ella necesitaba público, ella necesitaba más personal, que se unieran a esa historia, que ella había fraudulado, que ella había escrito, así es que, imagínense ustedes, Marilo, ya tú aclaraste lo de Raisa, y nos quedó claro, exactamente, a la idea de todo, eso fue todo, como les digo, no fue ni gran cosa, aquella gran cosa, sí, como ser humano, y con el cariño, pues como les digo, me moví un poquito, que estoy de acuerdo, que aquí nadie viene a hacer amistades, entre creadoras, pero si se da, se da, si no, no se da, pero como yo también les dije, yo me parto la lengua en cuatro, yo no tengo que exponer absolutamente a nadie, si mis conversaciones fueron compartidas con ella, por otras personas, que bueno, por algo sabrá por qué lo hizo, por algo lo hizo, con qué propósito, no lo sé yo, yo sí lo que soy, es una mujercita, que acepto mis, lo que yo hablé con ella, no hablé mal de nadie, ustedes saben que yo se lo dije también, ella misma lo sabe personalmente, y de la única persona, que pues tal vez hablé mal, en aquel entonces, cuando la cosa estaba caliente, era de azúcar, y azúcar sabe la opinión que tengo yo de ella, yo se la puedo decir, el día que me parezca, o el día que ella me pueda volver a atacar, yo la puedo volver a contestar, o que ella quiera mencionarme, y decirle algo, esto y lo otro, como les dije, yo fui difamada en el canal de azúcar, y azúcar lo sabe, azúcar no es boba, azúcar lo sabe, y yo no lo olvido, que el hecho que yo no tenga contienda con ella, hoy en día, ni le esté tirando, ni le esté sacando, ni le esté diciendo, algo que yo voy a hacer, es la reacción del tema que salga de ella, que eso sí que le quede claro a azúcar, que yo voy a hacer reacción, a los temas que salgan, tanto de la yo como de azúcar, eso es contenido, siempre y cuando yo no pueda, asegurar, ni jurar, las informaciones que de aquí, pues escuchemos de los propios oídos de nosotros, o las bocas de los demás, pero yo voy a seguir haciendo contenido, de esta reacción, reaccionando a todo este tipo de temas, que son críticos, polémicos, pero ustedes mejor que nadie saben, ustedes mejor que nadie saben, cómo es la cosa, así es, así es que ustedes saben, ay cubana, ustedes saben que, y les digo de todo corazón, ustedes saben que yo fui difamada, no es ningún falso, que le estoy levantando azúcar por acá, ella sabe muy bien, que la información, supuestamente y alegadamente, que tenía, de mi familia, que ya había, ya andaba, yo me acuerdo de las palabras de azúcar, que me decía, Marilov, Marisa, ella me decía Marisa, porque supuestamente y alegada, yo me llamo Marisa, según ella, y entonces, Marilov, ya tengo, una oveja negra de tu familia, que me está dando información tuya, que si tú fuiste, que si tú no fuiste, ahí se dijo, que hasta yo andaba huyendo, de mi expareja, del padre de mis hijas mujeres, y digo yo, ay Dios mío, entonces yo me reí, y digo yo, o me enojo, o me río, me reí, me reí completamente chicas, porque la verdad es que la magnitud, por eso es que yo no creo, en nada de azúcar, yo no creo en su palabra para nada, por la difamación, en contra de mi persona, las ofensas que ella me dijo, y las que yo le dije, ahí no hay ningún, ahí no hay ningún lío, pero las difamaciones, que ellas intentaron en su canal, hacerme a mí, decir que si yo, conocí a mi esposo en un tubo, yo con este cuerpo gordo y hermoso, mi amor, que dice Beatriz Mareloz, danos clases, entonces, te das cuenta que hay personas, que se prestan a estas cosas, porque una de las colaboradoras de ella, dominicana creo que era, no recuerdo el nombre ahorita, porque para mí fue irrelevante salir, a debatirles y decirles, no eso no es cierto, son unas malas, son unas hipócritas, son unas acosadoras, no mi amor, yo lo que salgo, si voy a salir, es hacer contenido, de lo que usted pueda difamarme, ofenderme, o decirme, porque la realidad, solamente la de la persona, es la que la tiene, y yo me acuerdo de esas difamaciones, así es que por eso, en el canal de azúcar, yo no puedo decir, que es verdad, y que es mentira, lo que sí puedo decir, que es mentira, es las difamaciones, hacia mi persona, y hacia temas, que supuestamente, pues, se decían, acuérdense los canales, los perfiles falsos, de la Montigayo, que es la misma Yos, y bueno, y todos los perfiles falsos, que ahí hablamos, ellas aseguraban, todo de la vida de todas, en una cosa, asquerosa, Jasbet Pérez, exactamente, exactamente, dice de todo con acere, Grace, pero hoy dice, según dijo Aries, ayer va a sacar audio, de la Yos, porque sigue amenazándola, y está muy fuerte, eso sí es cierto, chicas, también lo escuché, de la boca, de la señora Aries, que la Yos, la sigue amenazando, supuestamente, y alegadamente, a la señora Aries, y yo creo que, la credibilidad que tiene, la señora Aries, la ha dado la verdad, con la que la ha expuesto, porque definitivamente, la Yos, es una mujer hostigosa, es una mujer, una mujer con una maldad, que la cubre por todo el cuerpo, no es el lunar, es la maldad, y bueno, ustedes saben que ella adora, a la Mariloc, porque andaba buscando, su IP, y para ir para allá, y bueno, no aprende, dice Grace, como no está monetizando, monetizando la vacaneza, le pide dinero a sus padres, para comer, o pagar la renta, su padre, ya tiró la toalla, y no la puede ayudar más, dicho por la hermana, wow, wow Grace, son, es una pena, si eso es verdad, es una pena, como te digo, yo no lo puedo afirmar Grace, pero si las personas, de que, están más allegadas de ella, siendo su hermana, pues, es lamentable, verdad, escuchar, pues, que una hermana, pues, cuente esas historias, y da pesar por las personas, por los papás, si esto fuera cierto, como te digo, yo no lo puedo afirmar Grace, pero si esto, sí, pero si esto es cierto, de lo que dice la hermana de Vanessa, pues, es lamentable, es lamentable, dice, ellas aseguraron barbaridades de todas, y después dijeron que solo se basaron en el video de Mari, pobres locas, como si nadie las escuchó, exactamente, corazón, dice Alba, dice Elba, perdón, ya te puse Alba, dice Elba Avilés, alguien tiene algún contacto que trabaje con el internet de Cancún, please, dile que lo arreglen con prontitud, para que Tina se pueda conectar, y exponga todo lo que va a exponer de la mamá del bebé de goma, ay Elbita, Elbita no tenemos, pero pronto, pronto, dicen que pronto, Elbita, Elbita pronto, dice, pronto, Carly Du, dice, buenas tardes, por fin llego de un poco a tiempo, saludos a todas, saludos para ti también, cariño, Oli, andamos con el mismo pensamiento, dice Cubana, ay no, andan bien voladas mis mujeres, dice Migdalia, la mamá se gastó 18 mil en demanda, y para ir a RD le pidieron a Mari Pulido, díganme esa cosa, ustedes creen que aquel viaje relámpago que hizo la IOS a Dominicana, cuando Mari todavía estaba en su casa, si no tenía para irse inmediatamente a Dominicana, y le tuvo que pedir dinero prestado a Mari, y la mamá ha pagado 18 mil según la IOS, 18 mil, dice Fabi, vamos a leer a Fabi, donde anda Fabi, se me fue, dice, santo con ese bumbum que se carga Marilón, debía, debía haber ganado mucho Marilón, ay hija, yo hubiera ganado, imagínate, si yo hubiera salido aquí a desmentir la supuesta vida, aquella que me inventó, azúcar en aquel entonces en su canal, imagínense ustedes, imagínense, y yo me di cuenta de que esta persona que ella trabajó, o colaboró en ese momento junto con Vanessa, en aquellos últimos en vivo, que todavía Vanessa estaba empolenicada conmigo, donde decía, esta mujer se atrevió, por eso le digo que hay personas de personas, chicas, una persona que usted mire que algo no está correcto, no lo haga, si usted considera que no es correcto lo que va a decir, y no es verdad, ¿por qué lo van a hacer? porque esta mujer creo que era dominicana, no me acuerdo cómo se llama ahorita esta colaboradora de ella, de las últimas, donde me decía de que tenía contacto con una, con un familiar mío, y que si yo quería la información, que yo se la daba, por supuesto, si yo sé de cómo trabaja Vanessa, yo sé cómo trabajan todas ellas, haciendo perfiles falsos, mandando informaciones falsas, por supuesto que me van a venir con un perfil falso, como ese perfil que le escribió a Vanessa, donde le decía que la IOS era la que estaba ahí, que le daba toda la información, aquel que puso en comunidad Vanessa, acuérdense, todo eso es falso señores, todo eso se crea, todo eso se hace, dice, del azúcar y les traerá noticias, por lo pronto el chat está restringido, wow, bueno, está bien, esperemos de que, como les digo, si el contenido, aquí se está haciendo contenido, con las reacciones, de todos los temas, mientras, mientras no afirmemos, cosas que tal vez nosotros, no tenemos en las manos, y no tenemos ni audios, ni mensajes, ni pruebas contundentes, porque hoy en día, todo le llamamos pruebas, las pruebas que la señora Arias ha puesto, son contundentes, contundentes, acuérdense, que todo cuando esto empezó, fueron solo dichos, afirmaciones, aseveraciones, con alevosía, y propósito, de hacer daño, psicológicamente, entienden, dice, Catúa, si me ves, te mando un beso grande, le dice Cubana, si Catúa, si nos estás viendo, pues un beso grande, Dice Carly, Carly Du, dice, Joss, no, no estás bien de la cabeza, lo peor del caso, es que se metió con Ari, y eso es nadar en aguas profundas, y la Joss no sabe nadar, ni, señores, es que la, la Joss, ella ha intentado, y sigue intentando, manipular, la inteligencia, de las personas, señores, hay personas que, todos somos, en su momento, todos somos inteligentes, pero hay otras personas, que desarrollan más, esa habilidad, de darse cuenta, en ese momento, quien te está mintiendo, y quien no, y quien te quiere enredar, y envolver, con una historia fantasiosa, ustedes escucharon, todas, la mayoría, esos audios, por eso, ya les dije, en mi reacción, en el que hice en video, la última vez, les digo, chicas, si ustedes quieren escuchar los audios, los van a escuchar, en el canal de la señora Arius, porque, yo no quiero agarrar, porque ella dio permiso, de agarrar, esa parte de los audios, pero siempre y cuando, no sean cortados, para que no se malinterprete, y no, no se sean, no se escuchen, como trabajados, y entonces, yo decidí, no agarrarlo, porque al momento, de la edición, de mi reacción, puede ser, que lo corte, lo pegue, y esto, se escucha feo, entonces, yo por eso, les dije a todas, ustedes, no mi amor, es la reacción, que yo haga, sobre la exposición, de la IOS, que está saliendo, en el canal, de la señora Arius, que todos los créditos, son de ese canal, de ella, porque es la que está exponiendo, y tiene las pruebas, verdaderas, vayan a escucharla, siempre, al canal, de la señora Arius, Cubana siempre, dice, para hacer reacción, me encanta, el canal de Arius, dice cuña, Cubana, claro que sí, claro que sí, chicas, dice Brenda, yo, en lo personal, antes miraba, los videos de MP, una vez, una vez, ahora, los miro, hasta más de tres veces, para joder, a sus hate, y aumentar, sus visualizaciones, mujeres, ustedes andan, con el chamuco arriba, ay, la oli, la oli, hace rato, estaba con el chamuco arriba, sí o no, mi oli, dice, milagro, Catúa, besos, espero que todo, esté mejor, para ti, y tu familia, dice, gloriosa, yo también, yo también, andan con el coludo, andan a flor de piel, los putazos, mis mujeres, así me gusta, así me gusta, el toallán aprendiendo, hay que estar preparado, mi amor, hay que estar preparado, dice Oli, dice Kendall, Oli, Dios mío, al final, Dios acabará comprando acciones, de los muñecos, de men, menuco, ay, Dios mío, ustedes son tremendos, yo siempre, yo siempre ando con el chamuco, dice Oli, Oli, a mí no me consta, mi amor, a mí no me consta, casi no, casi no, dice señores, hay que sacar las garras, exactamente, es lo que yo le estaba diciendo, Cubana, a las muchachas, hace rato, con esto, de que si se va a exponer a la IOS, por parte de la tina, que venga con su exposición para ella, también en la, en el canal de la señora Arias, pues ella dijo, de que iban a estar siendo mencionados otros canales, que no sabemos al final, si somos nosotros, pues bueno, que nos va a dar la tina a nuestro respectivo putazo, así es que mi amor, las garras, hay que afilar las garras, hay que afilar la lengua, hay que afilar los oídos, porque esta vuelta, mis amores, creo que, la exposición de varias personas, que estuvieron envueltas en esta trama, pues lamentablemente, mi amor, después, imagínense, imagínense, dice Cubana, pues acá estamos con las garras afiladas, y la melena planchada, ah, claro que bien, ay, no, no, chica, uno se ríe, uno se ríe, pero tiene que trabajar un poco eso, dice María Pena, pero todas les creyeron a Dios, todas las calumniadas, las calumnias que le levantaron a Mari Pulido, y se hizo ella la víctima, cuando Mari salió con sus verdaderas, al parecer, cogió miedo y empezó a derivar, aquí todo el mundo está derivando, aquí todo el mundo se está victimizando, aquí lo que queda es agarrar, es agarrar el toro por los cuernos, aceptar lo que tiene que aceptar, y seguir adelante, pero si uno mire, un comentario que me dejaron, que lo voy a buscar, para las personas, déjenme salirme del en vivo, recuerden dejar su like, que hay 213 personas, y hay pocos likes, así es que por favor, denle los likes a la Mariló, no solo los putazos, se tiene que llevar la Mariló, o si no los likes también, Wanda, hola mi corazón, hola Mariló, y a todas las del chat, así es que chicas, voy a buscar un comentario, que quiero leerlo aquí, delante de ustedes, para que miren, que muchas personas, cuando comentan con respeto, y también con coherencia, podemos llegar a este, perdón, a discernir, déjenme ver, yo creo que en este, en vivo es que está, creo que en el en vivo pasado, me dejaron un comentario, que yo dije, quiero hablarlo con las mujeres, que verdaderamente, tiene razón, es un comentario largo, aquí está, creo que este, oigan, oigan, y pongan atención, para todos esos seguidores, que victimizan, a veces a las personas, oigan, voy a omitir, voy a omitir, el nombre, de la persona, con la que yo, tuve el problema ahorita, que ustedes conocen ya, en mi en vivo, pasados ahorita, dice, hola Marilof, un saludo, aquí le dejo, dos, mis dos sentimientos, mi opinión, desde que se desató, la polémica, después del video, de Mari, y después, que estas muchachas, tanto la que yo, tuve ahorita, el problema, que ustedes saben, y la otra, que también, amiga de ella, salieron a aclarar, lo que pasó, en España, dejaron muchos vacíos, muchos puntos, sin aclarar, las cosas, no quedaron, como una aclaración, más bien, como una confusión, hola Lisset, bienvenida, Silly, Silly, así mismo Oli, el muñeco diabólico, escucharon lo que les leí, escucharon lo que le leí, se lo voy a volver a repetir, Oli, el chuki, aclarar, estas dos muchachas, cuando salieron a dar su opinión, o apuntar parte de su, de su, de su verdad, a aclarar, lo que pasó en España, dejaron muchos vacíos, muchos puntos, sin aclarar, las cosas, no quedaron, como una aclaración, sino, como más bien, como una confusión, dice, dándole el beneficio, de la duda, a esta muchacha, con la que yo acabo, de tener el problema, dándole el beneficio, de la duda, miraba sus videos, este perfil, supuestamente, miraba los videos, de esta muchacha, jamás, me suscribí, no me enganchó, después de ese problema, tan grande, entre ella, tan grande, ella, actuaba, como si nada, creo que ahí, es donde, yace el problema, la raíz, del problema, esa tranquilidad, solo, la posee, el que maneja, a las marionetas, el cerebro, de la operación, si esta muchacha, con la que usted, tuvo el problema, Marilova, ahorita, amenaza, con tumbarla en la cabeza, a MP, a todas las implicadas, lo sabe todo, quien quita, y se fue, quien quita, y fue la que inició, todo esto, ayudada, por la casi abogada, es un comentario, que les estoy leyendo, para que ustedes, lo analicen, al escucharlo, lo que yo les estoy diciendo, que si ustedes, quieren leerlo, yo lo pongo, en fijado, para que después, lo lean, es un comentario, que me pareció, bastante curioso, bastante debatible, pero bueno, dice, por último, Marilo, recuerde que en YouTube, y más en el medio ambiente, en el que usted, se desenvuelve, no hay amigos, ni lealtad, eso es verdaderamente, gracias, gracias, solo van donde usted, con la esperanza, del lleva y trae, y cuando puedan tirarla, a usted, a la boca, de los leones, lo harán, definitivamente, que sí, hay una escena, de la película, del Grinch, cuando él roba, la Navidad, y en la casa, de Cindy Lou, ella baja, a tomar agua, y le dice, el Grinch, disfrazado, de Santa Claus, algo así, como que el Grinch, es bueno, esta vez, a su vez, comenta, una dulce nena, pero es mala, para jugar, carácteres, moraleja, las cosas, no son lo que aparentan ser, es la opinión, de un comentario, que está en el en vivo, antepenúltimo a este, del en vivo pasado, que pienso yo, que es bastante, debatible, bastante para hablarlo, y verdaderamente, dijo toda la verdad, yo concuerdo, muchísimo, muchísimo, con este comentario, que hicieron, que hicieron, en el en vivo, y este, considero, que es demasiado cierto, todo lo que dice, uno no puede, hubieron muchos, es cierto, de que en ese momento, que todas estábamos, enfocadas, en el apoyo, y me voy a referir, a manera general, a manera general, dice gloriosa, Marilov, yo había visto, ese comentario, está ahí, este todavía gloriosa, lo voy a fijar, para que la que, desee leerlo, lo analice, y lo interprete, pues está aquí, en verdad, a su manera, pero como les digo, tiene muchísima razón, ¿saben por qué? porque, en ese momento, nosotros nos enfocamos, como creadoras, y ustedes, como seguidoras, a apoyar, y a defender, esa injusticia, que nosotros miramos, desde que empezó, este tema, y entonces, no, no lo, tal vez en ese momento, no lo miramos, como objetividad, el actuar, de, el salir a decir, estas dos muchachas, que salieron a hablar, y a darle el apoyo a Mari, decir que si esto es cierto, se dejaron mucho vacío, y estoy de acuerdo, con este comentario, se dejaron, en ese momento, nosotros lo vimos, como apoyo, a la verdad de Mari, pero en el, en el seno, de la, en el seno, del video, chicas, eso dejó, muchos cabos, sueltos, muchísimos cabos, sueltos, entonces, lo que este comentario, este seguidor, o comentarista, tal vez, lo hace, porque está viendo la cosa, cómo se están desarrollando, déme un chance, ay, tengo algo en la garganta, gracias Lisset, dice, Aceret, la empezó a seguir, desde ayer, y vi cómo hizo, su arbolito de navidad, estilo antiguo, muy bonito contenido, y su voz muy cálida, me dio mucha paz, seguramente, creo que está hablando de Aceret, gracias Lisset, entonces, chicas, ese comentario, si ustedes lo leen, ustedes se van a dar cuenta, y tal vez, van a entender, que en ese momento, nosotros vimos, el apoyo, hacia Mari, en ese momento, pero no nos dimos cuenta, y hasta ahora, que estamos viendo todo esto, este comentario, es muy acertado, de que se dejaron, muchísimos cabos sueltos, que se dejaron, cosas, que no se hablaron, cuando se tenían que hablar, cuando se debieron decir, y eso es muy cierto, no lo podemos negar, si la creadora, lo quiere negar, pues lo niega, verdad, pero si, se quedaron muchas cosas, a la especulación, que hoy en día, por supuesto, no sé, si se van a quedar expuestas, no van a volver, a ser expuestas, la IOS, avisó, como ya les estoy diciendo, en alemán, la IOS, de todas maneras, va a seguir, siendo expuesta, porque está amenazando, a la señora Arias, de que la va a echar presa, de que la va a demandar, lo que ella dice, verdad, pero es verdad, chicas, de que quedaron, muchos cabos sueltos, de que en ese momento, fue apoyo, nada más, a ese momento, de la que se estaba, empezando la, la este, la, la polémica, y lo podemos ver, ahora, y creo yo, que se llama cobardía, en ese momento, cobardía, porque, si salimos, de una buena vez, si nos expusimos, y expusimos, la vida privada, de todos nosotros, que cada quien, que agarren, porque Mari, en su video de horas, lo hizo, Mari tuvo que aceptar, delante de su comunidad, el error, que cometió, llámese error, llámese, llámese como se llame, ella tuvo que hablar, de su vida privada, porque así lo quiso, no porque a nosotros, nos interese, la vida privada, de nadie, dice María Victoria, que todas nos centramos, en MP, y la IOS, mientras los otros, que estuvieron involucradas, se callaron, exactamente, yo no estoy culpando, a estas dos otras creadoras, que ustedes saben, quienes son, porque no las quiero mencionar, no quiero que después, digan ellas, que yo las voy a atacar, no, no, mi intención no es esa, pero la realidad, es la realidad, y es verdad, es verdad chicas, se dejaron muchos cabos sueltos, cuando se tuvo la oportunidad, de hablar, sea, de la polémica, que sea, hubiese sido la polémica, de cuando fue, este, el tema de Morena, ustedes se acuerdan, se tenía que hablar todo, si lo hicieron público, que se haga el público, de una buena vez, y se quemó el rancho, una sola vez, pero si, me interesó muchísimo, este comentario, pienso que lo debe haber hecho, una persona bastante coherente, una persona adulta, y que le gusta, y tiene la capacidad, de analizar, un poco las cosas, y es cierto, la persona, que ha pasado, por una situación, tan bochornosa, y sigue, con esa actitud, tan, como decirles, tan, tan tranquila, es como dice él, son las personas, que les encanta mover, los hilos, a su favor, como una marioneta, y entonces, eso es lo que hoy en día, estamos viendo, y seguiremos viendo, porque como les digo, yo no sé con qué, con qué actitud, van a reaccionar, las personas que sean expuestas, no lo sé, la IOS, sigue amenazando, con su demanda, todo mundo, pero sí, yo estoy totalmente, de acuerdo, con este, con este comentario, que dejaron, de que las cosas, quedaron, a medio palo, nosotros, como dijo Maravictoria, nos enfocamos, en Mari, apoyar a Mari, y la IOS, pero aquí, no estoy diciendo, que ellas mintieron, estas dos otras creadoras, que hablaron, en su momento, no digo, que mintieron, no digo, que sea mentira, lo que vivieron, ojo, no decimos, que sea mentira, pero sí, se tenía, que hablar, pero claro, estamos pensando, en nuestros propios beneficios, en ese momento, me imagino, que ellas pensaron, en su propio beneficio, en su propia, en su propio cacaste, como decimos nosotros, los nicaragüenses, entonces, pero sí, es bastante notorio, de que cabos sueltos, entonces, por eso, esos cabos ahora, están vueltos a unirse, esos cabos, y esos cabos, están con una presión, que va a explotar, en cualquier momento, dice Tati, vamos a leer, a Tati, Tati dice, todo fue una novela extraña, para mí no se esperaban, Mari saliera con la verdad, esos tentáculos, de mentiras, llegó hasta Rusia, con la ex, imagínense ustedes, imagínense ustedes, que también, este, como les digo, dice Oli por acá, vamos a leer, que los comentarios chicas, me aparecen, demasiado raros, en la tablet, que hago los en vivo, y en el celular, me aparecen de otra manera, dice Oli, yo sigo esperando, que Raiza dé sus explicaciones, porque como seguidoras, lo merecemos, porque en su día, le creímos, y ahora todo es muy confuso, ese es el detalle Oli, que yo les dije, la última vez, no, es que no hay que dejar, de apoyar a nadie, no hay que creer, el 100% en nadie, también, pero si considero, como les digo, no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo, que lo que ellas vivieron, es mentira, yo no lo puedo asegurar, tampoco, que sea 100%, verdad, porque miren, lo que me pasó, no puedo asegurarlo, hoy en día, estoy viendo, que personas, están dejando comentarios, bastante coherentes, no solo refiriéndose, porque me quieren, y me tienen aprecio a mí, o porque le tienen aprecio a él, ella, no, pero es una realidad, y yo creo que ya ustedes, como seguidoras, tienen que haberse dado cuenta, definitivamente, que en su momento, este tipo de cosas, y este tipo de temas, donde se han visto expuestas, creadoras, bastante renombradas, como lo son ellas, dejaron muchos cabos sueltos, porque si usted se quiere alejar, de una buena vez, en ese momento, era la oportunidad, de acabar, yo creo, y estoy segura, de que esta polémica, tan mediática, esto ya no existe, o sea, no es que no existiera, sino que este, no fuera tema ya, por eso, a los seguidores de Maripulido, me refiero, a los, a las creadoras de contenido, este tema, hubiese agarrado candela, el rancho, que tenía que agarrar candela, una sola vez, y ahí se hubiera acabado, pero como se dejaron, muchos cabos sueltos, esto no se va a acabar, hasta que salga, el último clavo, hasta que salga, el último clavo, y no es que sean, pecados capitales, que vayan a ser juzgadas, por, ay, lo peor, verdad, pero, ellas son las responsables, cada una de ellas, fueron las responsables, de poner todo, debieron encender, la candela, de una buena vez, que se acabara, a raíz, el rancho, que se quemara, a raíz, y no le hubieran dado chance, a la maldad, de esta mujer, pero, que pasa chica, de la, de la yos, que pasa, dejaron cabos sueltos, porque, porque confiaron, unas en las otras, en exponer, sus vidas privadas, en que la yos, contó su vida privada, cada una de ellas, en que tal vez, ella le confiaron, la vida privada, de ellas a la yos, la yos, ya debe haber vendido, esa información, desde hace muchísimo tiempo, así es que, están críticas, señoras, están críticas, pero aquí, la candela, tenía que encenderse, después del video, de Mari, Mari, yo creo que fue la única, que rompió, quemó el rancho, aceptando el error, de su vida privada, que no teníamos, nada que ver, que no teníamos, nada que, que reprochar, porque esas eran, esos eran, este, esos eran, los problemas, de la vida privada, de las personas, son la vida privada, no nos interesa a nadie, pero, aquí, la que, la que, quemó el rancho, de una vez, y se separó, que ustedes son testigos, todas las creadoras, somos testigos, fue Mari Pulido, la víctima, más grande, de esta historia, que, este, que Mari, encendió el rancho, lo quemó, y se perdió, por qué razón, en ese momento, estas dos muchachas, que sufrieron, pues, y son víctimas, también, según ellas, porque, como les digo, ahora yo estoy así, con las manos arriba, y digo yo, bueno, aquí, las pruebas, a las pruebas me remito, a las pruebas me remito, pero, sí, considero, que ustedes, como seguidores, tienen que, le, darse el tiempo, de analizar, que nosotros, estábamos enfocadas, en la defensa, que no fue malo, el video, que salieron a hacer, no fue malo, pero fue apoyo, en ese momento, a la verdad de Mari, a lo que estaba diciendo Mari, pero, en los cabos, no se soltaron, cuando se tenían que soltar, y ahora, que la Tina regresa, contra la IOS, yo me imagino, que la IOS, le dio, toda esa información, de la vida privada, de todas estas mujeres, a Tina, pienso yo, no lo aseguro, porque no lo sé, pero pienso que, este es, el resultado, de no haber encendido, el rancho, cuando se tenía, que encender, y por eso, esto va a seguir, y va a seguir, dice María Bozo, que tenga cuidado, la raza, que le puede explotar, en su vida, la bomba, dice, que ella quiere, a esta altura, explotar, estoy de acuerdo, con el comentario, que leíste, ven a MP, feliz, y ahora, a hacer daño, yo pienso, que ya, la maldad, de todas, de todas partes, de que venga, y principalmente, de la IOS, que ella quiere, seguirle haciendo daño, a estas personas, pienso de que yo, no, de que no, a Mari no le va a hacer daño, que le puede hacer daño, más a Mari, si le dije, la IOS inventó, de todo, contra, contra ella, contra su familia, se preparó una historia, para que otras personas, se la creyeran, es que aquí, señores, la raíz, era, la raíz del mal, de ellas, era la IOS, porque la IOS, empezó todo esto, las demás, que se agregaron, después de Mari, tuvieron su oportunidad, como les digo, desde la polémica, que reventó, con Morena Blocks, con ese tema, desde ese tema, chicas, hay cabos sueltos, de ese tema, hay cabos sueltos, chicas, y, gracias a Dios, pues, Morena siguió su camino, se apartó, de todo, quemó, Morena quemó, con su video, también, quemó una sola vez, el rancho, y digo, no quiero ver más a nadie, no quiero saber más de nadie, a Morena se buscó, para que hablara, a Morena no volvió a hablar, hizo igual, que, Mari Pulido, en ese momento, quemó el rancho, de una sola vez, y no dejó cabos sueltos, ni le dejó, a la imaginación, de seguidores, y creadores, como se hizo, en este caso, de estas dos muchachas, dice, Aleida, pero Mariló, fíjate, que a un Mari Pulido, contando, y aceptando, su verdad, no la han dejado, en paz, gracias a Dios, ella nunca contestó, ningún chisme, exactamente, exactamente, ella nunca contestó, ni va a contestar, nada, pero ahora, estamos viendo, que la exposición, de la IOS, está, y se van a desaltar, esos cabos, pero, ¿qué fue lo que pasó, con la IOS, que estoy desubicada, dice Evelyn, Evelyn, la IOS anda amenazando, a todo el mundo, con la demanda, ten cuidado, con su comentario, dice, María Bozo, la IOS, en mayor peso, y maldad, Mariam B y Reza, no son leales, la envidia, carcome, y en gran manera, yo no creo, que sean envidiosos, o sea, miren chica, los seres humanos, somos envidiosos, en algún momento, de nuestra vida, por X o Y emotivo, por la luz, que puedes transmitir, por el cariño, o la atención, que puedes llamar, de los seguidores, o de los mismos, este, comentarios buenos, malos, la envidia, es un sentimiento, que, hay algunos, que nos toca, de la buena, de la buena, ustedes han escuchado, el dicho, la envidia buena, de la buena, o de la envidia, de la mala, por lo menos, si yo he sentido, en algún momento, envidia por alguien, creo que es de la buena, chica, porque, yo no le envidio, nada a nadie, para obtener una cosa, en la vida, pues, hay que trabajar duro, hay que aceptar, a veces, que uno no tiene, el talento, que tiene otra, para llegarle, al público, que hay unas, que tenemos canales, chiquitos, que otras, tienen canales, más grandes, yo no le envidio, la vida a nadie, porque eso, de andar envidiando, la vida, las cosas, materiales, eso es hoy, mañana no lo es, no creo, que sea por eso, pero si, ellas saben, perfectamente, que el rancho, lo tenían que haber quemado, en ese momento, que hablaron en sus videos, no lo hicieron, por no tal vez, involucrarse bastante, o por, porque la Yos, en ese momento, sabía, tal vez, sabe muchas cosas, de ella, tal vez, de ella las dos, por temor, o por ver, cómo iba a reaccionar, la Yos, en aquel momento, y esto y lo otro, no lo sé, por qué lo hicieron, pero eso sí, dejaron, muchísimos, muchísimos cabos sueltos, que yo estoy segura, que estos cabos sueltos, se vienen, en esta exposición, que le van a hacer a la Yos, sobre todo, con el tema de la Tina, pues, o sea, que la Tina, la va a exponer, porque la Tina, se lo dijo, se lo juró, y bueno, vamos a ver, cómo les digo, aquí yo ya no puedo meter, las manos, por nadie, más que por mí, yo soy una mujer de palabras, soy una mujer que cuando apoyo, apoyo, pero sí, debo reconocer, que nosotros, las creadoras de contenido, que son mis compañeras, que ustedes saben quiénes son, y mis seguidores, que también son seguidores de Mari Pulido, porque yo me di a conocer, en esta polémica, nos enfocamos únicamente, en ver y defender a Mari Pulido, pero no nos enfocamos, en ver que se dejaron, muchísimos cabos sueltos, y eso, eso no tiene, eso no prescribe, ahora van a recoger, pienso yo, de eso, y lo más pronto posible, es quemar el rancho, antes que se, si tú esperas, que te lo vengan a quemar, es mejor que quemes el rancho, quémalo de una vez, si quieres, terminar con el mal de raíz, dice, dice María Victoria, es que ya la Dios, tendría que parar, ya de una vez, pero no quiere, María Victoria, ella sigue amenazando, a las personas, con demandarlas, y que, y que le va a mandar, hasta el papá, dicen que ya anden, en los Estados Unidos, ay ya no, dice Yailen Hernández, con tantos problemas, que hay en el mundo, y ustedes en el chisme, y tú, que haces aquí, Yailen, Yailen, dime tú, que haces aquí, con tantos problemas, en el mundo, y tú escuchando el chisme, eres chismosa, eres chismosa, no te voy a bloquear, Yailen, porque tú, seguidora mía, no eres, no te, hay problemas, en tantos, en el mundo, y que estás haciendo aquí, tú, no eres chismosa, Yailen, eres más chismosa, que nosotros, ay, es lo que les digo, que son personas, que esas personas, tenganle peor miedo, tenganle temor, ese tipo de personas, que son las que dicen, ay, no sé, porque no se callen, con tantos problemas, en el mundo, y ustedes, en el chisme, que andas haciendo aquí adentro, ridícula, en el chisme, vete para tu casa, a freír espárragos, saludos, mi Fabiola, buenas noches, al chisme, ay, que ridícula, a mí me encanta, que la gente, pase diciendo, sus babusadas, Yailen, vaya a ir, a lavar platos, chismosa, salga del closet, dice Elba, dice Elba, creo que aquí, los leo mejor, los voy a empezar a leer, desde acá, dice Elvita, Raisa y Mariambella, salieron como hizo MP, solo en una ocasión, y nada más, quizás, no querían seguir, en la controversia, acuérdense, que solo ellas, eran las que estaban, en España, definitivamente Elvita, definitivamente, tienes toda la razón, probablemente, ese fue, el argumento, y la decisión, que tomaron, estas mujeres, en ese momento, pero hoy en día, pues estamos viendo, con todo lo que está pasando, Elvita, y hemos estado, siendo testigos, que la cosa, no se viene fácil, que la cosa, no se viene fácil, y yo soy de la opinión, hola Lucila, Rodríguez Flores, hola Mariló, hola Corazón, y soy de las personas, que pienso, que hubieran quemado, todo el rancho YouTube, en ese momento, y se acaba, el mal de raíz, dice, donde le, donde le mandó, el pasaje, Yailen, para Israel, para que ayude, vamos a donarle, el pasaje a Israel, para que vaya a ayudar, con tantos problemas, en el mundo, Roxana, bienvenida, corazón, un besito, dice, Ben, Mari, tengo una pregunta, MP cometió un crimen, porque toda la culpa, es de MP, pidió perdón, no mi vida, de qué, de qué culpa, se va a pedir, Mari Pulido, no pidió perdón, o sea, ella se disculpó, con su audiencia, porque su audiencia, se sintió, en ese momento, un poquito defraudada, por no haber, este, por no haber, este, tal vez, dicho a ella, lo que le estaba pasando, pero, ella lo decidió así, pero ella no le hizo, ningún mal a nadie, y eso que, y eso que dijeron, de su vida privada, lo que dijo ella, de su vida privada, le pertenece a ella, eso no es ningún delito, y, yo creo que a ninguna persona, razonable, coherente, le, eh, le podría molestar, que una persona diga, algún error, que cometió, en su, en su, en su vida privada, dice, esas dos mujeres, debieron haber, demostrado su lealtad, y haber hablado su verdad, y no venir a querer, desenterrar, el muerto, a estas alturas, está, por supuesto, por supuesto, Fabiola, aquí el rancho, se tenía que quemar, y ahora, pues las consecuencias, vienen bastante fuertes, Raiza dijo, que si no, volvieron a hablar, fue por, porque MP, no quería, que el tema siga, pero si tienes, ese discurso público, o por privado, va siguiendo, con el tema, con esa, con esa cosa, Oli, no lo sé, no lo sé, no lo sé, Oli, pero tú misma, Oli, escuchaste, de la palabra, de esta creadora, que con, como ella lo dijo, no lo dijo, no lo dijo mi boca, Oli, yo lo, yo lo sabía, Oli, yo no se los compartí, a ustedes, eso que yo sabía, si yo lo dije ahora, fue por el problema, de que yo me, que yo miré con ella, de la deslealtad de ella, en ese tema, ella lo dijo, Oli, no lo dijo, la Mari Long, ¿por qué lo dijo? No lo sé, no lo sé, porque lo dirán, yo no puedo asegurarte, Oli, de que ella lo haya dicho, de que la primera cabeza, que iba a volver a volar, era la de Mari, eso se lo tendrían, que preguntar a ella, ¿por qué ella dice así? ¿por qué lo dijo así? ¿cuál es el propósito? si se va a quemar, si va a decidir, si ya se decidió quemar el rancho, para todo, para todas las implicadas, porque de todo lo que hemos escuchado, no se asusten, no se asusten, entonces, así son las cosas, chicas, dice Lisette, anoche estábamos nerviosas, en el envío de años, porque el papá de la IOS, iba a arrestarlo, hasta su casa, ay Lisette, así me reí yo, hoy en la mañana, que me desperté, de mi sueño de belleza, me fui, y miré que, yo sabía que la señora Ari, iba a ser en vivo, pero no pude, porque Lisette, la verdad es que aquí, como yo vivo en Europa, los envíos de la señora Ari, son muy noches, para acá, para mí, entonces, yo los miro, en despedido después, pero me he reído, me he cagado de la risa, cuando la señora Ari dice, son las siete y media, estoy esperando al papá de la IOS, que me venga a traer, con el FBI, ay no, no puedo, dice, ah, dice, el padre de la IOS, ya llega, pero va a demorar, porque va en barquillo, en barquito, dice, ay Dios mío, dice Elba, Fabiola, en su momento, ellas todos salieron, e hicieron un video, respaldando todo lo que, MP había dicho, en su video de dos horas, exactamente Elvita, de eso estamos, claro, eso no lo negamos, de que ellas en su momento, salieron a apoyar, la verdad de Maripolino, sí, y nosotras como seguidoras, y nosotras como creadoras, en aquel entonces, del apoyo, que no estamos arrepentidos, no nos enfocamos realmente, en que quedaron muchos cabos sueltos, Elvita, quedaron muchos cabos sueltos, y el que no quiere entender, que quedaron muchos cabos sueltos, que por eso, hoy en día, estas cosas, pueden salir a perjudicar, a estas mismas muchachas, por no haberse quemado, el rancho de una buena vez, porque Mari quemó su rancho, Elvita, Elvita, Mari quemó su rancho, de una buena vez, porque hasta su propia, vida privada expuso, pero se retiró inmediatamente, Yuki, mi corazón, bienvenida, otra vez, creo que habías venido, gracias, Yuki, si sabes algo, ilumínanos, please, dice Brenda, miren, después, no se quejen, que la Yuki grita, ya está, mentira, 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 Yuki, no, Yuki tiene su problema, con su celular, y todo esto, miren chicas, es mi opinión, y mi percepción, de ese comentario, que lo voy a fijar, para que toda la que, quiera leerlo, de verdad, y pueda discernirlo, y pueda discernirlo, pues entonces, lo podemos, claro, por supuesto, debatir, dice Mariló, lo que quería decir, que en el mensaje, que leíste recién, es que me parece mal, que en público, no se digan con el tema, que en público, no sigan con el tema, supuestamente MP, pero en privado, sigan con las intrigas, exactamente, eso es lo malo, chicas, eso es lo malo, porque miren, ya lo que pasó, pasó, yo les digo, yo no le tengo rencor, ni a Raiza, ni a nadie, ni a nadie, el que me lo tenga a mí, alabado sea el santísimo, que viva con su rencor, porque yo vivo, feliz, con lo que yo soy, con lo que yo tengo, con lo que me tengo, que quemar, mis pocas neuronas, que me quedan en la escuela, para alcanzar mis logros, así es que, el que tenga rencor hacia mí, es allá, allá él, yo no tengo rencor, hacia nadie, espérame, Yuki, un momentito, y entonces, eso es, de eso se trata, de eso se trata, dónde está el comentario de Yuki, que no lo encuentro, Yuki va a tener que volver a comentar, aquí está, dice, Yuki la del Guaso, mira Marisa, ay Yuki, yo no me llamo así, mira Marisa, te voy a preguntar algo, con permiso, voy a dar un dato, consejo, y dicho, por Raisa, estoy cansada, de tantos paños tibios, puedo, claro que sí, Raisa, Raisa, ya saben, que yo no tengo nada, en contra de nadie, mucho menos, de estas dos creadoras, pero sí, soy de la opinión, que estamos viendo, y estamos leyendo, de que esto, sí, sí Yuki, lo puedes hacer, puedes hacer tu comentario, por supuesto, de que se dejaron muchísimos cabos sueltos, y eso les puede traer, hoy en día, pues, mucha repercusión, lamentablemente, así es, Yuki, te quiere preguntar algo, Marilón, claro que sí, Yuki, puedes preguntar, ¿por qué dicen esas dos mujeres, por qué me mencionan, Mariambella, si Mariambella no ha dicho nada, que dirá nada, que diría nada, Ani, no lo sé, yo no estoy diciendo, que ella vaya a decir algo, ni que ella ha dicho, por eso yo les digo, yo con Mariambella, no he tenido contacto, más que cordial, saludos, qué bonita la historia, bendiciones para tu familia, para adelante, en su mismo canal, en comentarios, como cualquier otra seguidora, eso es, yo con la que tuve contacto, es con Raisa, con Raisa, Domínguez, es la que yo tuve contacto directo, Yuki quiere subir, ah, bueno, ya saben, pónganse, 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 ¿cómo se dice? Oh, en chutes, protección de oído, mira primero que todo, Raisa, nunca habla de frente, se esconde, pero en privado, las palabras de Raisa, son estas, sí, dame un minuto, dice, dice Yuki, bueno chicas, Yuki hablará, de la experiencia, que tuvo con Raisa, porque ustedes saben, que Yuki tuvo, contacto con Raisa, también, al mismo tiempo, que tenía contacto, conmigo, yo lo que, el tema de Yuki, con ella, es con ella, yo como les digo, yo no le tengo, ningún record, y no creo que tampoco, Yuki se lo tenga, pero yo no puedo, mandar en Yuki, dice María Victoria, que despacito, Yuki, así es que, son palabras, como les digo, de que, son cosas así, que tal vez, no podemos estar de acuerdo, chicas, pero quedaron muchos, casos abiertos, y se enfocó, en la defensa de Mari, y no se enfocó, en el momento, que tenían que decir, y las cosas, y es cierto, muchas de las cosas, que dice Yuki, en algún momento, son ciertas, con las que yo comparo, con las que Raisa, habló conmigo, con las que yo comparo, que Raisa habló conmigo, las comparo, con lo que está hablando Yuki, no es que Yuki, me ha mandado, miren, ustedes miraron a Yuki, peleándose conmigo, dándome con la maceta, y yo también a ella, pero algo que tiene Yuki, que a mí nunca me mandó, información, de la conversación, que tuvo ella, con Raisa, jamás, a mí nunca me ha mandado, nada de eso, Buenas noches, miren, de verdad, voy a hablar bajitico, porque Mary Love, tengo un problema, con el teléfono, tengo un problema, que ya, ya es así, ya tengo que resolver, el otro teléfono, una tableta, porque, la verdad que, aparte que grito, me está diciendo gritona, es verdad que está fuerte, el teléfono, está fuerte, miren, mira Mary Love, con el permiso tuyo, yo te voy a decir una cosa, porque, la última vez, yo estaba, exaltada, porque yo estaba mirando, aparte de, la audiencia tuya no entendía, tu molestia, que yo tampoco la entendí, yo pensé otra cosa, yo quiero dejarle claro, a tu audiencia, a tu audiencia, quiero dejarle claro, miren, yo hice lo que yo hice, perfecto, yo cometí errores, y yo asumo, y los acepto, cuando tú vas, por la vida, con tantas mentiras, por mucho que te escondas, siempre sale, la mentira, Mary Love, que tiempo tú y yo, tuvimos en esta guerra, por un supuesto, mensaje, que no había nada malo, y que quise, no quise jugar con candela, Mary Love, no tuve consecuencia, Mary Love, todas ustedes lo vieron, y tus seguidoras, tienen razón, en tenerme repudio, yo tengo que asumir, ahora, vamos a hablar de Raiza, ok, Raiza se esconde, Raiza, si tú me estás viendo, tú sabes que es verdad, la real verdad, te escondes, ¿cómo es posible, esto no es cizaña, Mary Love, para que tu audiencia entienda, y no es porque estemos hablando, no somos amigas, pero decidimos respetarnos, porque nos cansamos de esta, popó, Raiza, ¿cómo es posible, que si Mary Love, te dio tu hombro, para llorar, y tú sabías, que éramos enemigas, porque lo sabías, Raiza, tú vienes a darme, los mensajes de Mary Love, primer punto, deslealtad, vamos a suponer, que quería desahogarse conmigo, y darme a demostrar, que tú no hablabas mal de ella, pero, pero, te traicionó, porque, ¿por qué te traicionó?, porque conmigo puede estar justificado, pero mi editora, no tenía canal, ¿por qué tenía ella que darle información, a mi editora?, eso es lo que más me molestó a mí, mi editora, señores, le voy a decir, mi editora, tenía, ese audio, donde ella estaba dando la opinión de Mary Love, y nunca me lo dijo, mira, nunca me lo dio a escuchar, la misma Raiza, le mandó un vocal, no fue ni grabado, Raiza le mandó ese vocal, y ella me lo soltó el día, que mi editora quería poner a chocar todo, eso me quedó claro, ahora, le voy a decir las palabras textuales que Raiza, tú me decías a mí, esto es de echarte para adelante, esto es para que tú acabes de salir, y digas tu verdad Raiza, no te escondas más en la oscuridad, mira, primero que todo, cuando el canal de Azúcar, le estaba haciendo la provocación, o le estaba diciendo que efectivamente, ella escribía, ella decía que no, ella decía, yo tengo una carta debajo de la manga, yo tengo el teléfono, el teléfono chistico, lo tengo todo grabado, si yo saco, escuchen bien, esto es necesaria, es porque vinieron a jugar con nosotras, no jueguen con nosotras, Marilove, tú tienes más experiencia que yo aquí, en esta plataforma, pero yo soy ignorante en eso, entonces, como yo fui siempre la bruta, la que gritaba, pero mi brutalidad, yo decía muchas cosas lógicas, y bien que se benefició, cuando la defendí contra la mermelada, porque yo me fui fuerte, dispuesta, yo también me fui fuerte, con la mermelada, pero bueno, yo te quiero incluir, porque yo estoy poniendo la parte mía, para que no piensen que tú, estás mezclada en nada, porque es que tú no tienes nada que ver, con mi, con mi molestia con ella, y vuelvo y te repito, yo no quiero, mira, no quiero ni hablar ni, con Maripulito, no tengo nada contra de ella, Maripulito es un ángel, verdad audiencia, la que no la conocieron en persona, yo hablé con esa niña, es un ángel, pero Maripulito, pero Maripulito, tiene un, yo no sé si es un defecto, o es inocencia, Maripulito, aún tú dándole la prueba de la verdad, en su cara, ella no te lo va a creer, ella va a decir, ay, tú crees, ay, no pienso, entonces si ella está inestable, en eso que yo hago, Maripulito, yo me aparto Maripulito, para que Maripulito, no se sienta más comprometida conmigo, de, 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 que hablar, y yo tampoco restringirme cuando tenga que hacerle contenido, ojo, nunca la voy a destruir, porque eso, eso jamás lo voy a hacer yo a ella, pero con Raisa, tú sabes por qué, yo quiero que ella saque a la luz su verdad, y sea sincera, porque mira, tú sabes lo que me molestó contigo, cuando tú me dices a mí, que le vas a hacerle a la Raisa, y te lo respeto, sigue así, pero Marilove, si tú y yo cuando éramos enemigas, tú sacaste, no es por nada, pero tú sacaste un mensaje de Instagram, que tú y yo habíamos hablado, y donde yo te digo a ti muchas cosas de Vanessa, y éramos enemigas, y lo sacaste, tenías razón, pero entonces, ¿cómo es que tú vas a hacerle lear a una persona, que siendo amiga tuya, te traicionó, doble, es mi conclusión Marilove, ojo, yo no te estoy calentando, yo te estoy explicando, la diferencia que hay, entonces Raisa, si tú estás viendo que Marilove, se está metiendo en el lobo, por eso que ella te está guardando, porque Marilove, tú puedes decir lo que tú quieras, si ella se atrevió a mandárselo a mi editora, yo sé que tú tienes cosas que te mandó a ti, y no quiero que me la enseñe, a mí no me importa, Raisa, sé sincera, porque si tú no querías hacerle daño a Maripulido, con tú decir, que puedes tumbarle la cabeza a ella, o no sé la información que tú tengas, eso te deja a ti, en evidencia, de que para mí, supuestamente, y alegadamente, sí, porque tengo que aprender a hablar así, no es hacer que, bueno, supuestamente, y alegadamente, te estás puliendo, te estás puliendo, no mi amor, claro mi amor, hay que ponerse fina, porque aquí no se puede, mi amor, mira, supuestamente, y alegadamente, cuando se preguntaban, por qué Maripulido salió, entonces Raisa, tú lo que dejas, entender que tú también, detrás de esa amenaza que había, incógnita, tú participaste, sale a la luz, si tienes que tumbar tu tumba, pero sé sincera, no te pongas a llorar en otro canal, porque mira Marilove, Raisa es muy inteligente, no lo hace en su canal, para no desociarse, pero viene a los canales tuyos, viene al canal de Yella, señores, aunque ustedes no lo crean, primicia o no, va a quedar en la historia, que fue Raisa, al canal de Yella, al canal de Marilove, a dejar embarrado, la porquería que están escondiendo, porque es una cochinada, al final son cosas privadas, que pasaron entre ellas, no entiendo, es por qué eres eso que yo le digo, Raisa tenías que haberte quedado, debajo de tu cama, y no salí, a esta hora, a esta hora, no, no, la foto que tengo yo del gitano, salió de un perfil Marilove, Marilove, si tú ves la cantidad de porquería, que esa persona, me mandaron por Instagram, una cantidad de cosas, cosas que tiene Raisa, Raisa sabe, que yo tengo cosas, y yo solo saqué la foto del gitano, porque es un perfil público, yo no sé cuál perfil es, me quedó claro que era un perfil, yo estoy protegida, porque esa foto está pública, yo no sé dónde buscarlo, yo no me conozco las páginas, la persona me, ¿quién me está haciendo todo esto? Yo no voy a exponerlo, un mensaje privado, pero voy a exponer al gitano, para que te des cuenta que no tengo miedo, no es que yo quiera manchar la vida, no quiera manchar nada de Marilove, es para que esa persona se dé cuenta, que estoy dispuesta a todo, nadie más me va a manipular Marilove, yo lo siento mucho, a mí tampoco, yo lo siento Marilove, porque, a ver, yo no fui manipulada, yo también participé en muchas cosas, de tirarte, esas cosas, pero a mí mi capacidad no me da, para crear esos materiales Marilove, donde voy a sacar todo eso, si yo no estaba en ese momento, con lo que hicieron ellos, Marilove, así es, exactamente, yo no soy adivina, entonces, ¿cómo es que quedamos? Te subes al canal de Marilove, Marilove está molesta, y no es porque quería defenderte, es porque yo vi que era injusto, que te estaban atacando a ti, y me dicen que yo la ataco a ella, y cuando ella comienza a llorar, es donde más rabia me dio, fue donde más rabia me dio, porque no enfrentas la realidad, yo a ella hubiera tumbado eso, hacia mi video, y decía, esto se terminó, esto es así, 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 si no lo vas a hacer, Raiza, no te metas en el canal de los demás, embarrado, pues yo creo que ella está embarrada, con toda la historia, con la parte de tu historia, contigo, porque ella tenía contacto al mismo tiempo, contigo, que conmigo, y con Julie, ella me buscó a mí, Julie la buscó a ella, cuando la difamaron, con la cuestión del polvo, que es su vida privada, no me interesa, no me interesó, exacto, tal vez lo mismo, que hablaba conmigo, o lo mismo lo hablaba contigo, a mí lo que a mí, no me gustó, rotundamente, y miren que yo les digo, eso es una mujercita, y acepto las cosas, ella me lo, medio me lo dijo por Instagram, de que había hablado con la Ale, que le había mostrado, un par de mensajes, de mi conversación con ella, y le digo yo, yo, ahí caí yo, ahí se me encendió, y a mí el bombillo, y dije, Marilove, yo soy una estúpida, Marilove, pero discúlpame, que te corte ahí, antes que se me olvide, yo fui una estúpida, porque yo creo, que lo que tú hiciste, fue para protegerte, porque mira, quien me puso toda la prueba, en mi nariz, pero claro, yo estaba ciega, mi amiga, tenía que protegerla, quien me puso toda la prueba, en mi nariz, ¿tú sabes quién fue? Fue Lourdes, Lourdes me mandó todo, y yo no quise hacerle caso a Lourdes, hasta más Lourdes, me dijo a mí, si Ale te sigue editando, no te voy a comentar, y yo para proteger a Ale, le dije, entonces, si estamos en buenos términos, prefiero bloquearte, mira, pregunta, Lourdes puede decir, un día le dije, Lourdes, no te quiero hacer desleal, porque no te voy a permitir, que me hable mal de Ale, te voy a bloquear, y me quedo con ella, pero Marilove, Raisa le mandó, más material a Ale, que a mí, unos 10 minutos más, a ver, ya voy, no, ya voy, entonces, le mandó, más material, a mi editora, ¿cómo es posible, que tú vas a confiar, a una editora, que no tiene ni canal, a ver, es mi editora, que trabaja para mí, porque ella era mi empleada, yo le pagaba, yo tengo todos los recibos, Marilove, yo le pagaba, ¿cómo vas a confiar, en una editora, donde tú no sabes, lo que está haciendo, exactamente, no, Marilove, y no me ha gustado esto, entonces Raisa, yo te quiero hacer daño, pero Raisa, tú no eres sincera, y jugaste, con la audiencia, de todo el mundo, menos la tuya, menos la tuya, yo tengo ahí un comentario, que no dejé, me está escribiendo, una supuesta, persona, prima del embajador, yo no sé, qué problema tienen, los dominicanos, con el intelectualismo, me deja dicho, hola Yuki, con tu error, y tus virtudes, soy una prima, hermana, del embajador, de dominicana, no me gustó, lo que le hiciste a Raisa, señora, si no le gustó, llévese sus tres suscriptoras, por donde mismo viniste, mi amor, dile al embajador, que el Yuki la del Guaso, le pase un saludo, querida, que se preocupe por el país, y vete para donde tu compatriota, vete para el canal de Raisa, que tú haces mi canal, me está diciendo embajadora, esas son amenazas, amenazas psicológicamente, y entonces todo, y no te quito más tiempo, pero quería dejarle claro a tu audiencia, que ahora bajitico, le quiero decir, que esta que está aquí, puede tener 20 de sexto, pero no soy mentirosa, sé muy bien lo que hablo, y Raisa, tú sabes que todo lo que estoy diciendo aquí, es verdad, decía, la última carta, la tengo yo debajo de la manga, si yo hablo, van a caer, voy a tener que cerrar, mi canal, esas fueron tus palabras, Raisa, sé sincera a la audiencia, y no dejes que a Mari Lobe, le tire un fuego, cuando te aprestó el hombro, es lo que quería decir Mari Lobe, porque hay cosas que hay que decir, y todavía tú la proteges, porque tú sí sabes cosas que ella te dice, y tú la proteges todavía, no Mari Lobe, las cosas como son, yo te lo respeto, yo te lo respeto, perfecto, era lo que quería decir, espero que no haya sido tan fuerte, yo quería decir esto, yo no me estoy limpiando de nada, la que quiera no seguirme creyendo, lo acepto, yo tengo que asumir lo que hice, pero esta es mi verdad, y la verdad es, que por ser canales grandes, se aprovechan de nuestros canales chiquitos, porque ya no se meten en canales grandes, ya lo saben, no le interesan, y vienen a jugar aquí con nosotros, por lo menos conmigo, no va a pasar más, se acabó, se acabó, es lo que tengo que decirte Mari Lobe, es lo que tengo que decirte Mari Lobe, gracias Yumi, de corazón te lo agradezco a tus palabras, tú tienes tu historia con ella, yo tuve mi historia con ella, pero es una gran verdad lo que dijiste, de que este, con qué, con qué fin lo hizo, solo ella lo sabrá, como tú dices. Y es una pena, porque yo estaba muy dispuesta, cuando la mermelada se metió con ella, déjame decirte que yo salí de esa directa ese día, se me aguaban los ojos, porque yo no podía entender, cómo es que una compatriota, iba a esperar a la otra en su país, hacerle daño, inclusive me dijo, inclusive me dijo, Yuki, hasta mi mamá te comentó, yo contenta, pensando que era sincera, Reza, no estuvo lindo lo que hiciste, que Dios te cuide, que Dios te ampare muchísimo, no te desee el mal, pero conmigo, yo no quiero más contacto, con nadie que tenga que ver esa historia, punto final, no tengo que ver nada, termine. Buenas noches a todo el mundo, y gracias por aceptarme, y escucharme, espero que no haya gritado, porque... No, el teléfono parece que se reguló, no grita. Estoy hablando bajito, estoy hablando bajito, ay por favor, tampoco te coja la confianza, que Chanky va para arriba, y si no, dale chao, chao, chao. Gracias Yuki, que pasen buenas noches, chao. Bueno chicas, ahí está el comentario, pues las palabras de Yuki, que estuvo aquí, subió, decidió subir, pues para dar su opinión, ya tuvo que hablar bajito, porque en realidad, ella dice, ella dejó dicho la otra vez, de que su teléfono, tiene un problema, y lo tiene que llevar a reparar, o comprarse otro, porque tiene un poco, pues fregado a él. Así es que, pues sí chicas, son amenazas, que miren que ella, si quieren pasar por el canal de Yuki, a leer el comentario, yo creo que yo lo, me lo mandó, este, creo que me lo mandaron por acá, la respuesta que dio Yuki, a ese comentario, donde ya eso se utiliza la psicología, miren, la psicología es bien cabrona, y las personas, como les digo, que les encanta mover, agarrar a las personas, y aprovecharse de las personas, en este caso, de que miran vulnerables, o que miran con capacidad de empatía, hacia los problemas, pues eso es lo que pasa. Dice, jajaja, no creo que los embajadores dominicanos, tengan tiempo para meterse, en chismes de YouTube, imagínense ustedes, cómo anda la psicología, alborotada, y con un nerviosismo, que da, a todo lo que, que está, a todo lo que da, yo respeto, como les digo, la opinión de Yuki, respeto la opinión de Raisa, incluso, respeto la opinión de todo el mundo, pero, lo que les digo, es eso, vamos a leer, Ana, Ana y Vizcaino, ¿por qué dicen esas dos mujeres? ¿por qué me, me mencionan a María Ambella? Si María Ambella, ah, estos, estos comentarios, están bastante largos, bastante, bastante, atrasados, Yuki dice, ese tono de voz, te queda bien, le dice gloriosa, ya te lo aclaró, nadie está hablando de María Ambella, exactamente, mira, Ana y Vizcaino, si tú dices que aquí se está hablando de María Ambella, no te lo vamos a negar, aquí nadie está hablando de ella, si tú quieres enfocarte en eso, vete para el canal de María Ambella, y ahí le comentas a ella, mi vida, porque yo puedo respetarte tu comentario, tu opinión, pero ya estar insistiendo, insistiendo, con cosas que aquí no se han hablado, así es que ya no estoy para aguantarle nada a nadie, este, que venga de otros canales a querer comentar cosas que no tienen que ver, aquí se habló del tema ahorita de la manipulación, eh, eh, sí, sí, por supuesto, por supuesto que ella es, claro que sí, claro que sí, chicas, y no se asusten que esta misma fallecido puede ser, eh, una de ellas mismas, porque la verdad, yo les voy a decir claro, yo no creo bien más en nadie, yo no creo más en nada y nadie, así es que tengan mucho cuidado, porque así como me dijeron a mí esas palabras, eh, de que la cabeza, eh, de Marí iba a rodar, a volver a rodar con su historia o con su verdad, asimismo que ella tenía la última carta debajo de la manga, con a qué se refirirá, solo ella lo sabrá, y solo ella si va a ser honesta con el público, y principalmente con las personas que nosotros le creímos su historia, y que le, y que la apoyamos, pues entonces espero de que verdad, de verdad pues, se salga, salga y diga lo que tenga que decir, y ustedes vean pues hasta donde llega, cada vez más clara, dice, yo, yo Sara, exactamente yo Sara, nosotros no estamos mintiendo en nada, tengan a plena seguridad, y si Rais es una mujercita, lo confirma, lo confirma, porque como le dije, yo no la voy a poner mi conversación en privado con ella, como ella lo hizo con esta mujer, desde ese momento que ella me dijo que le había enseñado a la editora de Yuki, la conversación privada conmigo, entonces yo me hice la tonta, y me hice para atrás, y digo, digo, ¿qué? y me quedé esperando, esperando, esperando comportamientos, comentarios de ella misma, de ella misma, me eché para atrás, y dije yo, ¿qué pasó aquí? y algo está pasando, y vengo y después en el vivo de ella, y ella pues le escucho, entonces ahí me termino de dar cuenta, de que verdaderamente ella me buscó para utilizarme, para encenderme la cabeza, porque no tiene las agallas de haber dicho y quemado el rancho en el momento que lo tuvo que quemar, principalmente ella, dice que tu mano derecha nunca sepa lo que hace tu mano izquierda, exactamente María Victoria, yo no tengo por qué exponerla en conversación, ni los audios que ella me mandó a mí, ni las afirmaciones que ella me hacía a mí, de cosas que tal vez personalmente a ella la puedan perjudicar, no estoy hablando de su vida privada, estoy hablando del tema en general polémico, yo no sé, a mí me preocupó mucho, hubo un tema que ella me compartió, como les digo, me preocupó muchísimo como ser humano, su mamá, su mamá que vive en Dominicana, me preocupó mucho, ojalá no me haya mentido en eso, creo que, espero que no me haya mentido en eso, porque ella sabe lo que me contó, y espero que no me haya mentido en eso, ni le mienta a su audiencia, pienso yo. Yo he diferido mucho con la forma de Yuki, pero hoy hablo con mucha certeza, exactamente chicas, miren, no crean de que Yuki no ha aprendido, en las últimas semanas, después de todo lo que vivió, también le dolió muchísimo la traición de esta mujer, que era así, su amiga, su trabajadora, cómo la apoyó y todo eso, son cosas que pues solamente Yuki lo sabe al 100%, pero con qué razón, con qué razón hacerlo, de echarme la mierda a mí encima, como dice el, disculpen la palabra, cuando yo fui sincera con ella, cuando yo fui leal con ella, cuando yo les tiraba aquí unas informaciones así fugaz, porque sí, así trabajan este tipo de personas, donde, vean el video de Erlinda, ya lo vi yo del narcisista, exactamente, así es que nosotros tratamos bastante a la Yos de narcisista, pero yo creo que en este caso, Raisa, lo siento mucho, pero tú tienes ese comportamiento también, hoy con la experiencia que hoy me llevo de ti, yo creo que tú también tienes este comportamiento, Raisa, definitivamente, no entiendo por qué lo hiciste, no entiendo por qué razón, y las palabras fuertes que tú me dijiste a mí, que tú misma firmaste en este canal, y con las palabras que Yuki acaba de decir, que tú sabes que Yuki tampoco está mintiendo, ahora quieres dejarnos, y nos vas a dejar por supuesto, como mentirosas tal vez, no lo sé, pero tú sabes que todo lo que te estamos diciendo, y lo que te dijimos es muy cierto, por lo menos tú a mí me buscaste, y trataste de utilizarme, yo me hago responsable, yo no te estoy haciendo responsable a ti, yo solo te culpo de haberme utilizado, para tu conveniencia, porque no tuviste los cojones de encender el rancho, cuando lo tuviste que encender, hola, mier linda, preciosa, dice Brenda Yuki, así despacio y conciso, te entendí perfecto, hermosa, le dice, hola, mi herlinda preciosa, muchísimas gracias, vean, un super abrazo para ti, exactamente, gracias herlinda, por pasar corazón, gracias, yo vi tu video, herlinda, también me pareció super acertado, todo lo que dijiste, es muy, muy acertado, y por eso, es que van, estaba diciéndonos, que miren el video de herlinda, y es cierto chicas, véanlo, y ustedes podemos, como seres humanos, discernir y ver, darnos cuenta de la realidad, e incluso el comentario que a mí me dejaron, que fue el que estuvimos debatiendo antes que subir a Yuki, donde todas, pienso yo, de que la mayoría llegó a ese punto, de que se, en vez de, eso fue apoyar, lo que estaba diciendo Mari, la verdad de Mari, pero, el resto, los cabos sueltos, se dejaron a la imaginación, y hoy en día, pues saben que, va a salir todo, y cosas que verdaderamente puedan defraudar, a toda una audiencia, o a ellas mismas, o a nosotros mismos, como creadores, pero sí, aquí ella no puede comentar, porque yo, como les digo, soy una mujer, que acepto mis errores, acepto las cosas, cuando yo las he dicho, a mí no me obligó ella, para nada, a decir lo que yo pude haber dicho, a mí ella no me obligó, yo me hago responsable, de mis actos, pero ella aquí, no va a poder volver a comentar, porque yo la tengo bloqueada, de todos lados, menos de WhatsApp, pero sí, yo no quiero absolutamente, contacto, con este tipo de personas, que se aprovechan, cuando les gusta, llevar la información por detrás, no ir de frente, con la verdad, irle mintiendo, a cada una, de ustedes, como seguidoras, es algo bochornoso, es algo vergonzoso, porque sabes, que esa audiencia, te está dando, apoyo moral, apoyo económico, porque el ver los videos, ustedes saben, que este es un negocio, es un negocio, y con solo, el que no quiera creerlo, y escucharlo, con solo que ella diga, que el día que ella hable, va a cerrarse, se va de YouTube, imagínense entonces, si ella, ha sido amiga, tanto de Marian Bella, que ahora sí, lo voy a mencionar, es de amigas, decir que el día, que ella hablara, la primera cabeza, iba a volar, era la de MP, ese es una amiga, y son señales, como dijo Arlinda, son señales, que uno, lamentablemente, no reconoce, en el momento, porque el día, que ella a mí, me dijo esas palabras, que ella las confirmó, aquí en este canal, en ese momento, yo había tenido, que haber dicho, hoy espérate, espérate, este es un comportamiento, bastante peligroso, este es un comportamiento, bastante feo, de una persona, que muestra, un perfil, que no va con sus acciones, yo no digo, que Raisa, sea mala persona, yo las otra vez, todavía, como me dice Yuki, en vivo, me dijo ahorita, tú todavía, le tienes lealtad, conmigo no, y no es que le, y no es que le quiera, hacer daño, Yuki, sino que con ella, no vuelve a jugar, conmigo tampoco, va a volver a jugar, pero, no todas las personas, podemos ser, iguales, así es que señoras, ese es, esos son los comportamientos, que nosotros debemos, debemos, verdaderamente, reconocer, en el momento preciso, pero bueno, como no tenemos maldad en el corazón, ni andamos haciendo las cosas por detrás, ni utilizando a las personas, ni a los seguidores, entonces, por eso es que, verdaderamente, no podemos, ahora me recuerdo, que ella fue primero amiga de la IOS, y después de MP, por supuesto chicas, por supuesto, y acuérdense del tema de Morena, que si la recomendó, que si no la recomendó, que esto, que lo otro, hay mucha historia, por detrás de esto chicas, hay mucha historia, y mucha gente involucrada, mucha, mucha gente involucrada, que yo por supuesto, no tengo nada que ver, algo si fue, de que yo puedo dar fe, que dijo Raisa, que yo no tengo nada que ver, con el tema de Morena, no lo conozco, por eso es que ella, iba a hablar donde ella, porque iba a empezar con ese tema, según ella, de que, pero de que cuando ella hablara, ella se iba a ir de YouTube, le dijo a Yuki, y ella lo dijo también, y aquí lo confirmó, las palabras que yo les dije, que ella dijo de que, entonces, de que amistad me llamas, entre una persona, que diga, que la cuando ella hable, y decida hablar, la primer cabeza, que va a salir, es la de Mari, y entonces, la de Mariambella, también está en la lista, ya voy a terminar, mi amor, chicas, ya tengo que terminar, porque mi hija, se va a acostar, y mi estudio, pues queda a la par, del cuarto de mi hija, no puedo seguir platicando, con ustedes, ya que, el cuarto, pues se escucha mucho, y a veces yo hablo alto, también, y entonces, tengo que terminar, yo creo que lo del polvo, es verdad, dice, a mí, yo no sé, yo no puedo juzgar a eso, Mercedes, mi corazón, discúlpame, pero me tengo que retirar, como les digo, ya aquí es noche, Mercedes, tal vez, otro día, puede subir, el lunes, si Dios quiere, no, el martes, voy a volver a hacer en vivo, y Mercedes, pues, te voy a dar el chance, pero tengo que retirarme, porque son aquí, a las diez y media, y mi hija, tiene que descansar, va para, mañana empieza la semana de escolar, y bueno, así es que, pues podemos seguir platicando, el martes, y esperemos, pues, de que las amigas, pues, el samurái salga, como dijo Beatriz, el samurái salga, a volar cabezas, y de verdad, verdaderamente, pues, den verdaderamente, lo que son, a la audiencia, que tanto las apoya, Dios las bendiga, chicas, nos vemos pronto, el martes, si Dios quiere, en otro, en vivo, tal vez les hago una reacción antes, dependiendo, pues, como siga la exposición, de este tema, veremos, mis amores, chao Brenda, gracias por todo, gracias a todas, chao.